Juego de Tronos. Barateón el intrigante este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 26. La crueldad de Edward. Disculpe, Alteza. ¿Pero por qué ha preguntado por mí? No creo que hayamos tenido interacción antes. Como sabrá, tomé estas vacaciones para que mi madre descansara un poco, y tendríamos que irnos. Vuelva pronto. Dijo Edward con una falsa sonrisa amistosa, pero dentro de su corazón, estaba maldiciendo brutalmente a Raegar como siempre. Se lo estaba diciendo a Raegar en su corazón. Solo jodeirate prisa. No tenemos todo el día para ti. Dos Edward siempre sería Edward. Independientemente de quién fuera el hombre frente a él, todavía diría lo que tenía en mente. Aunque entonó la crueldad de sus palabras, sus corteses todavía dolían. Una una vez más, los hombres de Raegar estaban locos. La mano de Arthur Daine ya estaba en el mango de su espada. Era como si pronto fuera a perder el control y sacaría su espada para atacar a Edward. Realmente odiaba a cualquiera que le faltara el respeto a su amigo cercano, Raegar. En cuanto a Hon, apretaba los dientes tanto como podía. ¿Cómo se atrevía un mocoso a faltarle el respeto al hombre que amaba? Quería cortar a Edward en pedazos para desahogar su ira. Dos Barristan, que sabía un poco sobre la personalidad de Edward, solo pudo negar con la cabeza. Estaba preparado para esto. Edward siempre fue arrogante y grosero con sus palabras. Tampoco le importaba quién era el hombre que estaba frente a él. Aunque Edward bajó el tono, todavía fue un poco irrespetuoso. Jaja, eres como lo que todos describieron. Y tuve que admitir que todos tenían razón al llamarte cruel. Dijo Raegar sin dejar de sonreír. Escuchó mucho sobre la personalidad de Edward y finalmente pudo verlo con sus propios ojos. Bueno, cada hombre talentoso era único. Pensó que esto podría ser lo que hacía a Edward único a los ojos de todos. Jaja, gracias, Alteza. Es solo el linaje de nuestro barateón. No podía contener mis palabras y siempre decía lo que tenía en mente. Dijo Edward con una sonrisa falsa después de que su madre le lanzara una mirada asesina. O vamos. ¿Vas a estar así todo el tiempo? Pensó Edward mientras miraba a su madre, sin palabras. Ella le había estado lanzando esa mirada cada vez que él abría la boca. Entonces, ¿qué necesita, Alteza? Dijo Edward, tratando de terminar esta reunión lo antes posible. Después de todo, no ganaría nada con esta reunión. Eran sus últimas vacaciones ya que después de eso sería el señor. No quería perder más tiempo con Raegar. Raegar asintió con la cabeza. Tampoco quería ser indirecto, así que decidió decirle a Edward directamente lo que tenía en mente. Bueno, Lord Barateón. Como puedes ver, sé que eres una persona inteligente y me vendría bien tu ayuda. Necesito a alguien con tu talento a mi lado. Sé que eres muy brillante e inteligente. Podrías ayudar a muchos. Gente en, dijo Raegar antes de ser interrumpido por Edward. Uno bueno, le pido disculpas, excelencia, pero tengo que negarme. Interrumpió Eduardo. Ni siquiera dejó que el príncipe terminara sus palabras. No iba a escuchar toda esa mierda sobre ayudar a la gente y mejorar la vida. Uno trabaja para ti. ¿Raegar está loco o algo así? Después de todo lo que hice y toda la preparación que hice para entrar al juego y quieres que vaya a tu lado. No estoy loco, ¿verdad? Pensó Edward mientras se burlaba de Raegar en su cabeza. Él mismo iba a joder a Raegar, y el otro lado estaba tratando de tenerlo a su lado. Edward iba a derrocar el gobierno de Targaryen por sí mismo si era necesario. Quería la vida emocionante que vino después. No iba a desperdiciar su reencarnación. Edward iba a tirar todo eso solo por Raegar. Si Raegar fuera una chica bonita con grandes tetas, Edward podría pensarlo un poco, pero no lo era. Y estaba tratando de persuadirlo usando a la gente pequeña como si Edward se preocupara por ellos. Edward simplemente los veía como herramientas que podía usar contra otros o que otros podían usar contra él. Entonces, por supuesto, rechazaría una oferta tan estúpida, incluso si lo mataran. Kasana, al escuchar a su hijo cortar a Raegar en medio de su charla y rechazar su oferta, palideció. Tenía miedo de que Eduardo ofendiera al príncipe y lastimara a su hijo. Miró a su hijo tratando de hacerle poner alguna cara al príncipe, pero Edward nunca le respondió. Sí, Edward era bueno con Kasana siempre y cuando ella no afectara su objetivo y no intentara obstaculizarlo, pero en el primer segundo que ella intentó algo que pudiera afectarlo a él o sus planes, él estaba listo para abandonarla o matarla él mismo si necesario. Para ser un intrigante, no debes tener nada que pueda amenazarte, o todos apuntarían a tu debilidad para hacerte daño. 7. Quizás te preguntes. ¿Significa eso que no se preocuparía por nadie y que tendría sed de sangre incluso con su esposa y sus hijos? Mi respuesta es no. No permitiría que las personas que le importan abandonen el castillo hasta que puedan protegerse. De lo contrario, sería mejor que los encarcelara para que otros no los usaran en su contra. 7. Después de que Edward sintió la mirada de su madre, desvió sus ojos hacia ella y le lanzó una mirada asesina. Kasana quedó atónita por un momento antes de recuperarse y retirar las manos. Ella sintió que lo que hizo estaba fuera de lugar, porque, en primer lugar, esta fue decisión de Edward. Después de todo, era su vida y ella no debería interferir en una situación como esa. Y eso se debía a que si Edward se involucraba con el príncipe, todo Stormslands tendría que involucrarse con él, ya que era el futuro señor de Stormsend. En segundo lugar, al hacer tal acto, hizo que Edward perdiera la cara frente a todos los presentes. Ella lo hacía parecer un aficionado e infantil que necesitaría la opinión de su madre antes de tomar una decisión. Sabiendo todo eso, lo único que Kasana pudo hacer fue bajar la cabeza. Sabía que esta vez había cometido un gran error. Edward ni siquiera giró la cabeza para tranquilizar a Kasana y siguió mirando al príncipe a los ojos como si no le importara nada en el mundo. Sus ojos oscilaron entre el príncipe y todos en la tienda. Era como si estuviera mirando una oración y estuviera listo para cazar. Sus ojos emitieron una silenciosa intención asesina que les dio miedo en lo más profundo. Capítulo 27. Edward se hizo amigo de Raegar. Todos en la tienda, al ver esto, se sorprendieron. Edward pudo presionarlos con sólo una mirada. También les sorprendió la interacción entre la madre y el hijo. Vieron el trato silencioso que Edward le dio a su madre, y eso los sorprendió aún más. No imaginaban que Edward sería siquiera cruel con su madre. Eso significaba que hicieran lo que hicieran, Edward no cambiaría de opinión. De cualquier manera, iba a rechazar la oferta de Raegar. ¿Podría saber el motivo de su negativa? Preguntó Raegar después de respirar profundamente para calmarse. Todavía preguntó con su habitual sonrisa amistosa, tratando de aligerar el modo que se volvió pesado de repente. Quería saber por qué Edward rechazaría su oferta ya que muchos morirían intentando acercarse a él. Uno ya tenía Stormlands de qué preocuparme, y no tengo la energía para preocuparme por el resto de los siete reinos. Stormlands todavía necesita mucho trabajo, y no voy a abandonar a mi gente por el resto de los siete reinos. Dijo Edward con su tono tranquilo. Su objetivo era uno y único. Desarrollar Stormlands era su objetivo a corto y largo plazo para poder entrar en juego de tronos. Stormlands era su base y todavía necesitaba convertirla en un fuerte para poder atacar y retirarse a ella. Además, ya se sintió humillado cuando se inclinó ante Raegar antes, entonces, ¿cómo podría permitirse servir a cualquier hombre en el futuro? Ya estaba preparando una salida para sí mismo durante la rebelión, ya que nunca se permitiría doblar la rodilla ante Robert. 5 Bueno, eso es desafortunado. Pero todavía espero ser tu amigo. ¿Desearía poder consultarte en el futuro, te parecería bien? Dijo Raegar mientras intentaba consolarse. Quería formar un equipo talentoso que le ayudara cuando gobernara los siete reinos. Y Edward sería genial como su mano, ya que Edward era un todoterreno que podría ayudarlo a desarrollar los siete reinos y sus ejércitos. El trono de tierra viviría su hora más gloriosa bajo su gobierno. Claro, mi príncipe. No hay ninguna razón para que rechace una oferta tan atractiva y sea amigo del príncipe. Puedes encontrarme en cualquier momento. Dijo Edward mientras estiraba su mano para estrecharla de Raegar. No quería ser más irrespetuoso que eso. Por eso aceptó la petición de Raegar. Eso ya sería perfecto para el objetivo de Edward. Quería estar algo cerca de Raegar para que su plan futuro funcionara, y la oferta de Raegar era la oportunidad ideal para ello. Edward podría usar a Raegar de muchas maneras diferentes. Eduardo podría pedirle algunos favores al príncipe. Raegar lo vería como una oportunidad para atraer a Edward hacia su lado y lo ayudaría. Pero todo lo que Edward iba a hacer era desorientarlo y traicionarlo al final. Raegar sonrió y le estrechó la mano a Edward. Aunque eso no era lo que quería, al menos hizo el primer contacto. En el futuro, tal vez pueda persuadir a Edward para que sea su mano. Edward estaba sonriendo secretamente en su corazón al ver la expresión de Raegar. Oh, estás tan jodido, mi querido amigo. Te voy a poner los cuernos si puedo, te voy a utilizar y te voy a quitar todo poco a poco. Puede que tenga pensamientos diferentes en el futuro sobre Liana. Solo espera pensó Edward para sí mismo mientras se reía en secreto. Tres los hombres en la sala no estaban contentos con esto. Vieron a Edward como el hombre irrespetuoso que rechazó la oferta general de su príncipe, especialmente John Connington y Arthur Daine. Bueno, la casa Connington ya estaba teniendo muchos problemas con los Baratheon. Y como los Baratheon eran los señores de Stormsland, los Connington fueron suprimidos por completo. Tuvieron que confiar en Raegar y besarle el trasero para favorecerlo sobre su casa rival, la casa Morigen. En cuanto a Arthur, era un amigo cercano de Raegar y Raegar confiaba mucho en su amigo. Raegar incluso confiaba más en él que en ser Barristan Selmy. Entonces, por supuesto, se enojaría con cualquiera que le faltara el respeto a su amigo. Aunque en realidad Edward no insultó a Raegar. El joven Edward solo quería desarrollarse. No quería servir bajo las órdenes de Raegar. Pero para los fanáticos acérrimos de Raegar, rechazar la oferta del príncipe fue un insulto en sí mismo. Uno bueno, a Edward realmente no le gustaba la personalidad de Arthur Daine. El hombre ayudó a Raegar con su plan de llevarse a Liana. Participó en el plan sin decirle nada a Raegar. Como si secuestrar a Liana no fuera a llevar los reinos al caos. Si no fuera por su hermana Asara y su brillantez en el uso de las espadas, Edward no volvería a pensar en él. Edward querría que Arthur fuera uno de sus hombres solo por sus habilidades con la espada, pero como conocía su personalidad y carácter del programa, decidió no hacerlo. El sueño del hombre era ser miembro de la Guardia Real, por lo que incluso si Edward hiciera todo lo que pudiera, Edward todavía no conseguiría que Arthur estuviera a su lado. Además, Arthur habría conocido al príncipe Raegar cuando pudo reclutar a sus hombres. Edward ignoró la hostilidad de Arthur y Jon y habló un poco más con el príncipe. Raegar comenzó a reír mientras le contaba a Edward sobre algunos lugares que visitó. Edward tampoco era un avaro. Comenzó a contarle sobre Irie, algunos ideales y las batallas que experimentó. Por supuesto, Edward no le contaría secretos ni detalles sobre todo esto. Simplemente le dijo a Raegar lo que la gente pequeña sabía, pero desde su perspectiva. Bueno, perdóneme, excelencia. Pero tendría que despedirme. Todavía nos queda un largo camino para llegar al nido de Ávilas. Dijo Edward con una sonrisa falsa que parecía amigable en la superficie y siniestra por dentro. Uno ya habló durante media hora con el príncipe y pensó que era suficiente para el primer encuentro. Edward no necesitaba a Raegar en este momento, entonces, ¿por qué le haría compañía a Raegar durante tanto tiempo? Decidió terminar su encuentro con algunas risas. Por eso se quedó tanto tiempo. Fue un placer conocerte, Edward. Espero poder verte de nuevo pronto. Dijo el príncipe mientras asentía con la cabeza. Raegar sintió que su viaje para encontrar a Edward no fue inútil después de sentarse y conversar con él. Le gustaba mucho la personalidad de Edward, aunque Edward era frío y distante. Raegar sintió que si podía hacer que Edward se abriera a él y lo convirtiera en un amigo cercano, esa sería la mejor decisión que jamás haya tomado. Entonces podría hacer uso del talento de Edward. 3 Raegar no era ingenuo y sabía que Edward era ambicioso. Eso pudo ser visto por todos cuando Edward rechazó su oferta y prefirió gobernar Stormsland que servir bajo sus órdenes. Bueno, Raegar era confiado en general, pero no provocaría a un lobo. El comportamiento de Raegar y Tywin fue un ejemplo. Aunque Tywin era un individuo talentoso con una gran mente y talento, Raegar no intentó acercarse a él. Pero en cambio, fue cauteloso con Tywin. Capítulo 28. El valor de Edward. Raegar simplemente pensaba que Edward era joven y no tenía grandes esquemas como Tywin. Incluso si Edward hubiera sido un joven talentoso en lo que respecta a Tywin, que tenía el talento y la experiencia, Edward perdería. Todos los que tenían la cabeza por encima del hombro podían ver que Edward todavía no era un oponente de Tywin. Quedó claro por lo que sucedió en el último accidente cuando Edward cayó en las trampas de Tywin y casi muere a manos de los asesinos. Pensaban que Edward era joven y un poco arrogante como todos los jóvenes. Bueno, todo el mundo sabía que era obra de Tywin. Nadie en todo oesteros tenía el dinero para contratar a los hombres sin rostro o a esos hábiles asesinos aparte de los Lannister. Entonces, sí, todos los jugadores en el juego ya sabían quién los envió, solo que Stefan no se dio cuenta ni quiso creer que su viejo amigo quería lastimar a su hijo. 3 Entonces Raegar pensó que podía domesticar a Edward e hizo uso de su talento. Estaba planeando atraer a Edward a su lado poco a poco, y cuando finalmente fuera el rey de los Siete Reinos, Edward sería su mano. Bueno, Raegar subestimó un poco las habilidades de Edward como todos. Sí, efectivamente, Edward cayó en la trampa de Tywin, pero Edward lo sabía. Y la única razón por la que cayó en la trampa fue su arrogancia que provocó esa situación, y decidió bajar el tono. Edward nunca volvería a bajar la guardia. Era como sus hombres. Después del asesinato, fue cauteloso con cada detalle. Si Edward supiera que su reputación quedó arruinada por el asesinato, se enojaría un poco. Se enojaría consigo mismo cuando recordara que él era el motivo de la cagada. Pero también fue una buena noticia para él, ya que muchos volverían a subestimarlo y él podría joderlos cuando los cálculos del juego comenzaran de nuevo. Deseo volver a verla pronto, excelencia. Dijo Edward mientras salía de la tienda con su madre. Finalmente terminó. En la reunión tuvo que actuar con humildad, y eso iba en contra de su carácter. Las palabras de Edward siempre eran crueles y le gustaba dejar que su lengua hablara libremente. Pero decidió tener paciencia. Los romanos no construyeron Roma en un día. Después de que Edward salió de la tienda, Raegar respiró hondo y luego se volvió hacia los hombres que estaban dentro de la tienda. Esos hombres eran sus hombres de mayor confianza y él siempre valoraba sus opiniones. Bueno, ¿qué piensas del joven Lord Balateón? Preguntó Raegar con su tranquila sonrisa. Durante su charla, Edward le dio algunos consejos para resolver algunos problemas, aunque no eran problemas críticos y no le darían a Raegar la capacidad de afectar tanto la situación. Pero aún así eran buenos. Sin embargo, Edward solo lo hizo para mostrarle a Raegar su valor. Quería que Raegar buscara su consejo para que Edward pudiera aprovechar al máximo a Raegar hasta la rebelión. No era como si Edward aceptara la oferta de Raegar, pero Edward quería elegir múltiples caminos por sí mismo. Podría utilizar a Raegar en el futuro. Sé lo que quiere oír, su excelencia. Pero todavía mantengo mi opinión anterior sobre Edward de que es un hombre astuto. Podría hacer más daño que ayudar. También es muy ambicioso. Dijo Ser Barristan después de respirar profundamente y suspirar. Sabía lo que Raegar quería escuchar ya que Edward era verdaderamente talentoso y su forma de pensar poco convencional para resolver los problemas era algo nunca antes visto. Pero Barristan todavía pensaba que Edward era demasiado peligroso para confiar en él. Temía que Edward usara a Raegar para beneficiarse y causarle problemas a Raegar en el futuro. Uno es más irrespetuoso que siempre. Escuché sobre su lengua viciosa y sus palabras irrespetuosas hacia Lord Ewing en el pasado y no lo creí. Pero verlo en acción es otra cosa. Respondió Ser Miles. Estaba un poco molesto con Edward por faltarle el respeto al príncipe. Pero tenía que respetar su talento y, por lo que había oído hablar de él a Ser Barristan, también debería ser un gran luchador. Bueno, creo que su talento es real, excelencia. Si ignoramos su carácter, sería un buen señor y haría un gran trabajo como su mano en el futuro. Dijo Ser Richard. No quería hablar mal de Edward. El hombre sería el señor de Stormsland y su casa estaba bajo el gobierno de ese hombre. ¿Qué están diciendo todos? Deberíamos haberlo matado cuando fue irrespetuoso con el príncipe. Sea cual sea el talento que tenga, no creo que debamos reclutarlo. No creo que no fuéramos capaces de encontrar un buen talento como el suyo. En el futuro. Dijo John con voz enojada. Amaba al príncipe, y como se atreve es mocoso a hablarle irrespetuosamente a su príncipe. Él era quien tenía más odio y rechazo hacia Edward. Raegar escuchó sus opiniones y pensó durante algún tiempo. Luego recordó que su amigo cercano, Arthur, no dijo nada. Entonces el príncipe dirigió la suya hacia el caballero silencioso. ¿Qué hay de ti, Arthur? ¿No escuché tu opinión? Dijo el príncipe. Quería escuchar especialmente la opinión de Arthur. Fue porque su amigo cercano siempre decía la verdad y con lógica sin dejar que sus emociones afectaran su juicio. Es un hombre con un gran talento y todavía es joven. Podría servir a los siete reinos durante mucho tiempo. No podríamos encontrar un talento como él en los siete reinos. Solo necesita perfeccionar su problemático personalidad. Dijo el caballero con tono tranquilo. Aunque estaba enojado con Eduardo por faltarle el respeto al príncipe, aún así dio su opinión honesta. No dejaría que sus emociones afectaran su decisión. Quería elegir lo que podría beneficiar al príncipe en el futuro. Entonces, aunque la personalidad de Edward no era de su agrado, el talento de Edward era único para que lo ignoraran. Tos Raegar asintió con la cabeza. Eso era exactamente lo que tenía en mente. Independientemente de su personalidad, Eduardo tenía un gran talento que podría ayudarle a desarrollar los siete reinos. Cuatro entonces, Raegar decidió ignorar la personalidad de Edward por ahora. No era como si fuera rey al día siguiente o algo así. Y Edward sería el señor de Stormsland, por lo que su carácter podría cambiar cuando gobernar a la tierra. Raegar decidió tomarse su tiempo cuando se trataba de Edward y ver si Edward era realmente adecuado como su mano. Todo se aclararía en el futuro. 1 Capítulo 29 Disculpa. Mientras todo eso sucedía, Edward estaba en la carreta con su madre. El carro decidió desviarse por el castillo de Iford para evitar espías. Edward no estaba listo para ser arrastrado al ataque de Targaryen tan temprano, así que tomó algunas precauciones. Edward todavía le estaba dando la espalda a su madre. No iba a hablar con ella durante algún tiempo. Y como Edward no quería que esa situación volviera a suceder, Edward tenía que hacer esto. Estaba dispuesto a abandonarla si ella realmente se convertía en un obstáculo en su camino. Llámalo de sangre fría todo lo que quieras. Pero frente a su objetivo y su gloriosa vida, estaba listo para hacerlo. Imagínense que él sería el rey de los siete reinos y sus hijos después de él. Por tal futuro, él haría cualquier cosa. 6 El propio Tewin estaba haciendo todo esto para convertir a su nieto en rey. Su nieto se haría cargo de la casa Lannister después de que Tewin no estuviera allí para protegerlos. Entonces, ¿por qué Edward no haría más por su futuro? Uno mientras tanto, dentro del carruaje, Kasana tenía una expresión ausente en su rostro. Kasana sabía que había hecho algo que ella, como madre, no debería haber hecho, pero ¿qué podía hacer? Temía que la vida de su hijo corriera peligro por rechazar la oferta del príncipe. E hizo lo que toda madre habría hecho en su lugar. Pero lo único que obtuvo fueron los ojos enojados de su hijo. Incluso se negó a hablar con ella hasta ahora. Kasana no sabía qué podía hacer. Era la primera vez que su hijo Edward estaba enojado con ella. Edward nunca antes había hecho algo así. En cambio, siempre sonreía y hacía algún comentario sarcástico aquí y allá. Por lo general, todos la veían riéndose mientras estaba cerca de su hijo. Las sirvientas no sabían lo que había sucedido en la tienda. No sabían por qué el humor de su señora, de repente, empeoró. Su señora se reía y disfrutaba de su tiempo justo antes de ir con su joven señor a la tienda del príncipe. Las sirvientas no sabían qué hacer para alegrar a su señora. Lo único que podían hacer, por ahora, era acompañarla en silencio. El camino guardó silencio hasta una semana y media después, cuando llegaron a Leirie. Durante su viaje, visitaron todos los lugares que Edward había querido investigar. Aunque el resto del camino fue aburrido, Edward pudo inspeccionar la casa Wendt, quien ayudó a raegar a secuestrar a Liana. Edward había enviado un mensaje antes a Lorarín diciéndole que vendría al nido de águilas con su madre. Esa fue la razón por la que Lorarín los esperó frente a la puerta. Hacía algún tiempo que no veía a Estefón y a su esposa, Kasana. Por supuesto, Robert no se perdería la llegada de su madre. Se preocupaba por sus padres. Ese era un rasgo en el que superaba a Edward. Pero a Edward no le importaba. Cuidaría de su madre a su manera. ¿No salvó él a su madre de la muerte? Dos bienvenida al nido de águilas, Lady Kasana. Había pasado mucho tiempo desde que nos vimos. Dijo el viejo Lorarín con voz tranquila. De hecho, fue mucho tiempo. La última vez que había visto a Estefón y su esposa fue cuando visitó Bastión de Tormentas después de la Guerra de los Reyes de Nueve Peniques. Es fantástico verte de nuevo, Lorarín. Respondió Kasana con una sonrisa en el rostro, pero estaba algo distraída. Es bueno verte a ti también, Robert. Dijo Kasana después de ver a su hijo. Suspiró aliviada después de ver a Robert y trató de consolarse. Es un placer verla, Lady Baratheon. Dijo el honorable Edard Stark mientras inclinaba la cabeza para saludarla. Oh, debes ser Edard Stark, hijo de los Ricard y Liarra. Es un placer verte. Dijo Kasana mientras sonreía. Por favor, entra, Lady Kasana, tú también, Edward. Ha pasado un tiempo y escuché que estaba serida. ¿Cómo está tu lesión ahora? Dijo John. Estaba preocupado por Edward. Lo trataba como a un hijo y Edward era un joven increíble con talentos únicos. Edward lo había ayudado mucho con su trabajo. Uno todo está bien ahora, Lorarín. No tienes que preocuparte. Respondió Edward con una sonrisa en su rostro. Trataría a todos los que lo trataran bien con cariño y gratitud. Incluso los salvaría si salvarlos no afectara su objetivo. Seisjón asintió con la cabeza a Edward y los llevó al pasillo para tomar asiento. Después de hablar un rato y cenar, decidieron terminarlo por hoy y retirarse a sus habitaciones. Después de reflexionar durante esa noche, Edward decidió disculparse con su madre y no se lo puso más difícil. La mujer iba a perder a su marido en cualquier momento. Edward tenía miedo de que ella colapsara después de lo que sucedería. Todos sus esfuerzos habrían desaparecido en ese momento gracias a él. ¿Por qué la salvó en primer lugar si iba a hacer todo esto? Uno al día siguiente, por la mañana, Edward, por primera vez desde su encuentro con Rhaegar, fue a la habitación de su madre y llamó a la puerta. Escuchó la voz de su madre proveniente del interior de la habitación. Adelante. Dijo Kasana. Parecía que su estado de ánimo empeoró anoche cuando Edward nuevamente no le habló, ni siquiera una palabra. Kasana pensó que Edward vendría y se disculparía por haberla tratado así a ella, su madre, en el corto plazo. Pero Edward no dijo una palabra incluso después de llegar al nido de áviles. En cambio, fue directamente a su habitación. Edward abrió la habitación y entró. Kasana se sorprendió al verlo. Ella pensó que él le daría el tratamiento de frío durante mucho tiempo ya que no había venido a visitarla el día anterior. Kasana decidió mantener su expresión y no mostrar la expresión de sorpresa en su rostro y escuchar lo que Edward tenía que decir. Edward se sentía incómodo por el momento y eso lo sorprendió. Pensó que entraría y le pediría perdón, y eso fue todo. Pero resultó que Edward se preocupaba por Kasana y sólo pudo suspirar después de saber eso. Parecía que encarcelaría a Kasana y no dejaría bastión de tormentas en el futuro a menos que estuviera bajo la protección de sus hombres. Sólo podía hacer eso para que ella no fuera una debilidad con la que el otro pudiera amenazarlo. Tres Edward se acercó a la cama de su madre e inclinó la cabeza tanto como pudo. Madre, quería disculparme por mi comportamiento infantil. Dijo Edward con una voz incómoda. Se dio cuenta de lo infantil que era su comportamiento. No era así como debía comportarse el futuro rey de los Siete Reinos, ni el gran comandante. 8 Capítulo 30. El perdón de Kasana. El silencio siguió a sus palabras durante dos minutos y sólo se rompió con lágrimas que caían. Kasana estaba llorando. Se sintió agitada por el comportamiento anterior de Edward. Tuvo un mal presentimiento los últimos días. Por eso se sentía tan incómoda. Edward sólo pudo mirar a su madre. Cuando la vio, ella estaba sonriendo mientras las lágrimas cubrían sus ojos. Fue como si un aguijón le atravesara el corazón. Él fue el motivo de tal situación. Si no se comportara como un niño, lloraría así su madre. Uno así que el poderoso ciervo sólo pudo disculparse con su madre después de casi dos semanas. Dijo Kasana. Ella lo estaba culpando por castigarla todo este tiempo cuando ella hizo todo eso por él. ¿Podría ser una madre por temer por la vida de su hijo? Tres Edward se sentía muy incómodo en ese momento. Sólo pudo suspirar y acercarse a su madre para darle un abrazo y consolarla. Edward realmente se excedió. Pero cuando volvió a pensar en la situación, se dio cuenta de que realmente así era. Pero cuando su futuro estuvo en juego, estaba seguro de que lo haría de nuevo y más si fuera necesario. Uno sabía que había hecho algo que te lastimó, madre. Pero me agité cuando me pellizcaste en ese momento. Parecía como si no confiaras en mí y me hiciste quedar como un niño frente a esos payasos. No podía tomar en cuenta que ni siquiera tú confiaste en mí. Espero que me perdones, madre. Dijo Edward, tratando de desviar la situación a su lado. Admitió que estaba equivocado, pero la otra parte tuvo que hacer lo mismo. De lo contrario, si Kasana volviera a hacer algo así, no podría perdonarla esa vez. Dos lo sabía pero tú no podías, sólo me lo había dicho. Ya lo había pensado y me di cuenta de lo que hice mal. Dijo Kasana mientras sonreía entre lágrimas y al mismo tiempo culpaba a Edward por ser demasiado duro al tratar con su madre. Dos está bien, está bien. Deja de llorar más. Tenías que disfrutar el resto de tu estancia en el nido de Ávilas. Tendríamos que volver a Bastión de Tormentas en dos días. No puedo ignorar el retraso de Stannis más que eso. Padre ya había designado yo como castellano de Bastión de Tormentas. Stannis ya está haciéndome trabajo durante dos semanas. Dijo Edward tratando de animar un poco a la pobre mujer. De hecho, había recibido una carta de los Stannis. Fue después de conocer a Raegar cuando el cuervo le entregó un mensaje. Stannis le dijo que Stefan iba a Volantis a buscar una novia para Raegar. Y antes de irse, Stefan nombró a Edward castellano. Le dijo que regresara lo antes posible. Uno en dos días, iríamos a Bulltown. Desde allí, tomaríamos un barco de regreso a Bastión de Tormentas. Esta vez no podríamos visitar los Starks. Así que tienes que disfrutar estos dos días lo mejor que puedas. Así que date prisa y bañate. Tenemos un largo día por delante. Dijo Edward mientras llevaba a su madre a lavarse la cara. Él estaba tratando de animarla. No tuvieron mucho tiempo. Y si quería disfrutar un rato del resto de sus últimas vacaciones, tenía que actuar rápido. Edward disfrutó esos dos días. Después de pasar un tiempo con su madre, se fue a su trabajo. Edward siguió su camino hacia la casa de la dama Copas F. Solo tenía dos días y debía gastarlos con cuidado. 3. Edward decidió probar algo nuevo con ella esta vez, al menos para él. Quería follarle el culo y chuparle los pechos mientras ella le atariciaba la polla. 4. Edward se paró frente a su casa y llamó a la puerta. Se estaba preparando para esta noche épica. Edward se preguntó si podría convencer a su futura esposa de tener un trío con esta mujer. Sería una gran experiencia. Incluso podría llevarla al castillo y convertirla en su puta personal. Mientras Edward todavía fantaseaba con esa imagen, la puerta se abrió y la mujer se paró al lado de la puerta. Al ver la boca abierta de Edward y su elección, ella solo pudo reír. El nombre de la mujer era Jaesella. Ella era de Liz, pero viajó a Poniente para trabajar. Edward solo encontró esta información después de un momento incómodo con ella. Había metido su polla dentro de la mujer innumerables veces, pero todavía no sabía nada de ella. 2. Estás teniendo un bonito sueño, ¿no? Servió, Jaesella. Ella había estado trabajando como la puta exclusiva de Edward desde hacía algún tiempo. Edward le pagaba bien y ella se lo estaba pasando bien con él, así que ¿por qué querría cansar su coño por los demás? 1. Edward salió de su aturdimiento cuando escuchó su risa. Prometió castigarla un poco más en la cama por reírse de él. Él no esperó y la empujó dentro de la casa mientras cerraba la puerta a sus espaldas. ¿Eres valiente, no? Espero que esta vez puedas aguantar lo suficiente, ¿verdad? Dijo Edward mientras jugueteaba con sus pechos. Ya estaba agarrando esos enormes pechos en el momento en que los vio. El poderoso ciervo quiere intimidar a una mujer indefensa. Vergüenza, vergüenza. Ah, dijo Jaesella pero fue interrumpida por Edward mordiendo uno de sus pezones. No la dejaría ir después de decir esta palabra. ¿Cómo se atrevía a tratarlo así? Era como Cersei, joder. Edward no quería hablar más y comenzó a besar a la mujer mientras la provocaba allí abajo. Jaesella no quería perder y empezó a quitarse la ropa mientras agarraba su polla y la acariciaba tan fuerte como podía mientras él todavía llevaba los pantalones. Edward siempre estuvo asombrado por las técnicas de Jaesella. Ella fue capaz de llevar su erección al límite con sólo unos pocos movimientos como siempre. Edward sólo podía superarla en términos de resistencia. Pudo hacerlo varias veces seguidas. Ese era sólo su regalo frente a esta bestia frente a él. Ella se lo estaba comiendo, literalmente. Ven y siéntete en la cama. Quiero probar algo diferente esta vez. Dijo Edward mientras quitaba su mano de su polla y la atraía hacia la cama. No pudo aguantar más. Si dejaba que ella se burlara de él un poco más, estaba seguro de que se correría al segundo siguiente. 3 Capítulo 31. Batalla en la cama. Edward la hizo sentarse en la cama mientras apoyaba su cabeza en sus muslos y comenzaba a chupar sus pezones como un bebé. Esa era una posición en la que acababa de pensar de camino a su casa. Y nadie más que ella podría hacerle disfrutarlo. 3 Jaes ella no esperó a que Edward le dijera qué hacer ya que ella ya comenzó a acariciarle la polla sin decir nada. Ella era realmente una profesional en lo que respecta a este asunto. Edward pensó que estaba en el cielo después de sentir la sensación desde esta posición. Estaba chupando los pechos de Jaes ella y agarrándolos mientras ella le acariciaba la polla. Ella también lo besaba después de respirar entre besos. Eso era el paraíso, en verdad. 1 Edward no pudo aguantar mucho después de experimentar esta posición y se levantó de inmediato. Acercó la cabeza de Jaes ella hacia su polla y ella se la metió en la boca, en lo más profundo de su garganta. Con algunos movimientos de lengua de la mujer, Edward no pudo aguantar más. Instantáneamente vertió todo su semen dentro de su garganta. No la dejó saltarse ni una gota afuera, pero, como el infierno, necesitaría sus instrucciones. Jaes ella se lo bebió todo y empezó a limpiarle la polla, que de inmediato quedó lista para la segunda ronda. Eso fue resistencia, hombre. Su polla estaba dura y lista para la segunda ronda. ¿Listo para la segunda ronda? Preguntó Jaes ella al ver su polla. Ella lamió su punta mientras lo miraba. Tú lo sabrías mejor. Dijo Edward mientras sonreía mientras la acercaba hacia él y la hacía tomar la posición de perrito. Edward comenzó a provocarla por detrás sin metérselo. Quería que ella misma le pidiera su polla. Pero sabiendo lo que Edward quería, Jaes ella sonrió y resistió sus impulsos. Ella no se inclinaría en una batalla en la cama. A ella le gustaba burlarse de él como lo hacía él. Podría ser un caballero fuerte y un comandante brillante en el campo de batalla, pero todavía era un novato comparado con ella cuando se trataba de una batalla en la cama. Ahora era una batalla de paciencia. ¿Quién cedería primero a sus deseos? Edward todavía no tenía tanta experiencia como ella, y seguramente perdería si no hacía nada. Entonces Edward comenzó a provocar su punto G mientras insertaba su golpe en su coño. No se olvidó de provocar su culo para estimularla. Uno pero después de unos minutos, ella todavía pudo aguantar mientras él tenía tantas ganas de metérselo. Se dio cuenta de que Jaes ella quería que él pusiera tanto por sus ojos rojos, pero estaba esperando que él se rindiera primero. Edward decidió hacer una última cosa antes de darse por vencido. Comenzó a golpearle el trasero con fuerza mientras tiraba de sus senos. Fue su último recurso. Quizás a ella le gustaban estas cosas, y así era. Jaes ella finalmente no pudo sostenerlo. Me di por vencido. Solo ponlo. Golpea más fuerte. Gritó Jaes ella. Finalmente cedió. Si podía aguantar uno o dos minutos, Edward sería quien cedería. Edward tomó su batalla con Jaes ella en la cama como una forma de entrenar su paciencia. Después de todo, todavía era un hombre joven. Esta área era su debilidad ya que Edward no tenía mucha experiencia en ella. Y si podía aguantar mucho más, ¿no significaba eso que su paciencia era grande? Edward no esperó mucho y comenzó a empujar su polla profundamente dentro de ella mientras ella le gritaba que la hiciera más fuerte. Edward, mientras disfrutaba de su coño, comenzó a provocar su culo metiendo su dedo en su agujero. Ella gritó y le chorreó toda la polla. Cinco Edward no se detuvo y empujó aún más hasta que ya no pudo aguantar más. Lo dejó salir todo dentro de su coño y no sacó su polla. Dos dos minutos más tarde, Jaes ella pudo sentir que la polla de Edward se endurecía nuevamente en su coño mientras Edward provocaba su ano con sus dedos. Edward iba por ese trasero. Se la iba a follar hasta que Jaes ella no pudiera levantarse. Después de provocar su trasero durante dos minutos más, Edward no pudo aguantar más y puso su polla en el agujero. Al principio fue difícil porque dijo que hacía algún tiempo que no la habían follado por el culo. Pero Edward fue capaz de empujar su polla profundamente dentro hasta que sus bolas golpearon su trasero. Siguieron así toda la noche. Tres unas horas más tarde, Edward estaba durmiendo sobre la espalda de Jaes ella. Su polla todavía estaba en su culo. Cuando sintió la hora, empezó a abrir los ojos. Vio que todavía estaba cabalgando sobre Jaes ella y no pudo evitar provocar sus pezones. Jaes ella comenzó a despertarse debido a las acciones de Edward. Cuando vio su rostro sonriente, sólo pudo negar con la cabeza. Edward decidió despedirse después de burlarse de Jaes ella por un tiempo. Quería llevarla a bastión de tormentas pero esperó a ver qué tipo de mujer era su esposa antes de decidir algo así. Dos Edward pasó el último día con su madre. Quería hacerla sentir feliz y disfrutar hasta el límite. Se enterarían de la muerte de Estefón en un mes como máximo. Sabía que la mujer tal vez no sería capaz de soportarlo y empezaría a culparse por no haber ido con él. Kasana era una mujer fuerte. Pero en lo que respecta a su marido y a sus hijos, no podría soportarlo si le sucediera algo. Edward finalmente había resuelto sus sentimientos hacia su madre y decidió que la protegería y haría lo que fuera necesario para asegurarse de que ella no fuera un objetivo por su culpa. Cinco Edward ya había asignado a diez de sus hombres de la primera unidad para estar siempre al lado de su madre. También les ordenó que no permitieran que una mosca se acercara a su madre a menos que estuvieran seguros de que no lastimaría a Kasana. Uno después de pasar el día más emocionante de su vida, Kasana se retiró a su habitación. Al día siguiente, iba a tomar un barco de regreso a Bastión de Tormentas. Sus vacaciones estaban llegando a su fin. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 32. La razón detrás de las acciones de Kasana. Kasana tuvo un mal presentimiento durante los últimos días. No sabía por qué, pero sintió que el peligro o la pérdida se acercaban a ella. Esa era la verdadera razón por la que ella interfirió en los negocios de Edward con el príncipe. Tenía miedo de que Eduardo pudiera hacer algo que pudiera enojar al príncipe. Entonces el príncipe ordenaría que mataran a su hijo y ella no permitiría que tal cosa sucediera. Kasana no planeaba hacer que Edward pareciera un niño. Fue el instinto de su madre el que la empujó a detener a su hijo porque temía que su vida corriera peligro. Después de que ese día pasó sin que sucediera nada, dio un largo suspiro de alivio. Decidió soportar la ira de su hijo si eso significaba que podía salvarlo. Uno Kasana pensó que los malos sentimientos que sentía desaparecerían ya que su hijo estaba bien y coleando. Su hijo incluso se hizo amigo del príncipe. Estas deberían ser buenas noticias y no malas. ¿Pero sería así de simple? Kasana no sabía por qué pero los malos sentimientos volvieron a perseguirla y no la abandonaron ni una sola vez. Pensó que podría ser algo que tuviera que ver con sus otros hijos. Por eso no hizo un escándalo cuando Edward se enojó con ella y esperó hasta que llegaron al nido de Ávila. Quería ver a Robert y ver si los malos sentimientos provenían de algo que podría haberle sucedido. Pero cuando Kasana vio que Robert era bueno y que no le pasaba nada, se sintió aliviada y confundida al mismo tiempo. Si no era Robert, significaba eso que algo malo les había pasado a sus hijos en Bastión de Tormentas o a su marido. Pero acababa de recibir una palabra de Stannis. Le había enviado una carta a Edward para decirle que regresara de Bastión de Tormentas para recibir su puesto. También le escribió a Edward diciéndole que todo estaba bien. Esa fue la razón por la que Edward retrasó el regreso hasta este momento. ¿No estaba viendo algo? Eso solo la dejó solo con su esposo ya que él estaba en un largo viaje a las ciudades libres. Debería enviar una carta en cualquier momento. Ya habían pasado dos semanas y media y ya debería haber llegado a Volantis. Kasana intentó no pensar en el asunto por el momento y se divirtió un poco con su hijo. Las preocupaciones no le harían ningún bien. Solo tenía que relajarse y disfrutar de sus vacaciones hasta llegar a Bastión de Tormentas. Después de luchar un poco para dormir debido al mal presentimiento que la perseguía por la noche, finalmente pudo dormir. Al día siguiente, Kasana fue quien apuró a Edward. Ella no podía esperar más. Tenía miedo, pero tenía que ser fuerte por el bien de sus hijos. Ella no quería que se preocuparan. Por eso no le dijo nada a Edward desde el accidente. Edward y Kasana tardaron medio día en llegar a Gulletown, donde pudieron tomar un barco de regreso a Bastión de Tormentas. Edward inspeccionó Gulletown antes de abordar el barco. Tenía un plan que quería ejecutar en el futuro y quería incluir el puerto de Gulletown en él. Edward pensó por un tiempo antes de decidir informar a Lorraine sobre sus planes en el futuro cuando fuera oficialmente el señor de Stormsland. Uno antes de partir, Edward ordenó a sus hombres que regresaran a Bastión de Tormentas. Finalmente llegó el momento de gobernar la tierra y sus hombres tenían su papel en su plan. Ya no había más razones para que su unidad de mil hombres permaneciera en el Nido de Ávilas. Solo les dijo que dejaran 50 hombres para ayudar a Lorraine a entrenar a los caballeros del Nido de Ávilas. Los 50 hombres tendrían que seguirlos un mes después, después de que Lorraine hiciera sus preparativos. Tres una semana y media después, el barco finalmente atracó en el mar de Stormsland. Durante su viaje, se detuvieron en Tart, donde se encontraron con Lord Selwyn Tart en Evenfall Hall. Eduardo quería ver el lugar donde nació la famosa Brienne de Tart. Edward quería corregir los pensamientos de los lores que servirían bajo su mando en el futuro. Alguien tan brillante con la espada como Lady Brienne caería en un estado tan lamentable en sus primeros años debido a sus preferencias. Eso no era lo que Edward quería. Al contrario, quería apoyar y ver más guerreras. Uno a Edward siempre le encantó este lado de Eliana Stark y la Casa Mormont. Quería ver guerreros así en su ejército. Si el enemigo atacara, no le importaría si fuera un hombre o una mujer. Por el contrario, las mujeres estuvieron expuestas durante las guerras a más peligros ya que los soldados enemigos violaban a las mujeres y mataban a los hombres. Cuando Edward y su madre finalmente llegaron a Bastión de Tormentas y su barco atracó en Seawar, Edward pudo sentir que algo andaba mal con Kasana. Era como si Kasana estuviera preocupada por algo, pero cuando él le preguntaba, lo único que obtenía era una sonrisa o un no te preocupes. Oración. Edward decidió dejar de preguntarle en ese momento y preguntárselo más tarde. No quería molestarla en ese momento ya que parecía preocupada y agotada. Uno Kasana tenía prisa y no esperó a que Eduardo y sus hombres ordenaran su equipaje. En cambio, siguió su camino apresuradamente en dirección al castillo. Edward decidió preguntar nuevamente cuando terminó de recoger el equipaje con sus hombres. ¿Ha sentido algo? ¿Está preocupada por Estefan? Eso era imposible. ¿Cómo podría sentir algo así? Quizás todavía estaba molesta por nuestra pelea. Pensó Edward para sí mismo antes de negar con la cabeza. Creía que incluso con los fuertes instintos de Kasana, todavía sería imposible sentir algo así. Uno a Eduardo no la siguió, sino que se quedó con sus hombres para recoger su equipaje. Quería tomárselo con calma y dejar que Stanis hiciera su trabajo un poco más. Quería disfrutar de las últimas horas antes de comenzar el trabajo serio hacia su objetivo. Uno un rato después, Kasana pudo estar junto a todos en el castillo con prisa hacia el salón redondo, el salón principal de Bastión de Tormentas. Los sirvientes le habían dicho que Stanis y Renly estaban allí reuniéndose con algunos señores. Primero quería ver cómo estaban sus hijos. El mal presentimiento que sintió hace cuatro semanas no la dejó en paz. Por eso tenía prisa por comprobar cómo estaban cuando regresara. Eso fue lo primero que le vino a la mente. Capítulo 33. Burlándose de Stanis. Unos minutos más tarde, Kasana entró al salón. Podía ver a su hijo, Stanis, discutiendo algo con su hermano y Lord Morrigan. Su hijo, Renly, estaba escuchando al lado. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio que ambos estaban bien. Los hombres en la habitación la notaron y de inmediato se levantaron para saludarla. Después de todo, ella era Lady Baratheon, la dama de Strongsend. Stanis asintió con la cabeza a su madre después de verla. Se podía ver que estaba feliz de ver a su madre, pero no era bueno con las palabras, así que sólo asintió. Es fantástico ver que llegaste sana y salva, madre. Dijo Renly con su tono miel. Siempre fue bueno con sus palabras, no como Stanis, que tenía una expresión severa. Ese era el talento de Renly. Todos tenían que admitirlo, incluso si odiaban su personaje. Renly era un genio en lo que respecta a la administración y las palabras. Quedó claro en el programa cuando todos los señores de Stormsland se estuvieron a su lado. En lugar de elegir a su hermano, Stanis. Stormsland también prosperó cuando él era el señor. Dos es un placer verte de nuevo, Kasana. Dijo Eldon mientras saludaba a su hermana. Era el más cercano a su hermana. Eso podría demostrarse si él elige Bastión de Tormentas para estar a su lado. Aunque hubo múltiples factores en esa decisión, él fue el de sus hermanos que se ofreció como voluntario. Es un honor volver a verla, Lady Kasana. Dijo Lord Morrigan. Fue el último en hablar ya que era el invitado aquí y tuvo que esperar a que el anfitrión terminara antes de poder decir algo. Es fantástico verlos a todos de nuevo. A usted también, Lord Morrigan. Dijo Kasana mientras les indicaba que terminaran su conversación. Todos asintieron con la cabeza, pero cuando Kasana quiso irse, la voz de Stanis la detuvo. Edward volvió contigo, madre, ¿no? Preguntó Stanis. Se estaba molestando estos últimos días. Estaba haciendo el trabajo de Edward por él. Edward era quien iba a ser el señor, no él. Entonces, ¿por qué tenía que hacer el trabajo de Edward por él cuando no iba a ser el señor? Aunque la relación de Edward y Stanis era la mejor entre los hermanos, Stanis tenía sus ambiciones. Stanis y Renly querían ser los señores de Stormsland, solo Robert entre los hermanos que no lo quería. Edward tuvo que admitir que eso también era algo genial acerca de Robert. Pero sus celos hacia Edward por no poder derrotarlo no eran nada geniales. Aunque mira quién estaba hablando aquí, Edward estaba criticando a Robert por sus celos mientras él también estaba celoso de Raegar. Sí, debería estar aquí en un rato. Respondió Kasana con voz tranquila y una sonrisa en su rostro. Se sintió cómoda en ese momento al ver que sus hijos estaban bien. Solo tenía que ver a su marido para ver si estaba bien y podía sentirse completamente aliviada. Stanis asintió con la cabeza hacia su madre, luego volvió a mirar a Lor Morigen y le indicó que continuara con lo que estaba diciendo. Kasana, al ver que sus hijos estaban ocupados, decidió cambiarse de ropa en su habitación y esperar hasta que Edward regresara y sus hijos terminaran. Kasana entró en silencio a su habitación. Cuando vio su cama, no pudo evitar apoyarse en ella. Estuvo cansada y preocupada durante los últimos días y no pudo evitar quedarse dormida en el momento en que tocó la cama. En cuanto a Edward, después de recoger su equipaje y el de su madre con la ayuda de sus hombres del barco, se tomó su tiempo para llegar al castillo. No quería trabajar en ese momento. En primer lugar, no podía cambiar mucho cuando era castellano. Tuvo que esperar a la muerte de Estefan, y fue oficialmente señor para iniciar su plan. Quería torturar a Stannis por un tiempo más. Cuando Edward llegó a la puerta del castillo, encontró a Stannis parado allí con su tío, Eldon, quien estaba junto a Stannis, sonriendo. Te tomó bastante tiempo. Una mujer podría caminar más rápido que tú. Dijo Stannis con un tono frío. Estaba molesto con Edward, quien había ignorado la carta que le envió. Se suponía que Edward regresaría dos semanas antes, pero se tomó su tiempo para visitar el nido de águilas y luego regresó cuando se divirtió lo suficiente. Y en ese momento, Edward estaba pasando su dulce momento caminando a la velocidad de una tortuga. Entonces, ¿por qué Stannis no se enojaría cuando su madre, Kasana, que era una dama, llegó mucho antes que Edward? Edward se estaba divirtiendo mientras hacía uso de Stannis. Edward miró a Stannis con una sonrisa burlancia. Le encantaba ver a este hermano suyo, que siempre tenía una expresión sombría, enojarse más. ¿No fue gracioso? Al ver a una persona tan severa, que parecía estar molesta, en primer lugar, se molestó de verdad. Oh, mi querido hermano menor, ¿por qué odiarías que tu hermano disfrute de sus vacaciones? Dijo Edward con una sonrisa burlancia. Quería enojar más a Stannis. Cállate. Papá envió un mensaje al cuervo hace una hora. Todos te están esperando en el pasillo. Así que mueve tu trasero y no dejes que mamá te espere. Dijo Stannis con una mirada molesta mientras líneas negras cubrían su rostro. Cuanto más hablaba con Edward, más se enojaba. Cuando Edward escuchó eso, no pudo evitar reírse. Recordó el contenido de esto más tarde. Continuó mirando a Stefan, cuyo rostro estaba rojo de ira. Edward no podía dejar de reír y solo podía seguir caminando junto a Stannis hacia el pasillo. Seis antes de que Edward entrara a la habitación, todos podían oírlo reír a kilómetros de distancia. Se reía mientras caminaba junto a Stannis y Eldon cuando entró al pasillo. Todos quedaron sorprendidos por esta escena. No estaban acostumbrados a ver a Edward reírse tanto. Además, la cara de Stannis estaba roja por la ira. Capítulo 34. Las últimas cartas de Stefan. ¿Qué pasa, Edward? ¿Por qué te ríes tanto? ¿Le hiciste algo malo a Stannis? Dijo Kasana, quien se preocupaba mucho por sus hijos y no quería verlos pelear. Edward siempre se preguntó qué haría ella si supiera que sus hijos se matarían entre sí en el futuro. Nada, madre. Stannis simplemente se está comportando de manera lamentable. Dijo Edward mientras se reía más fuerte. No pudo evitar pensar en el contenido de la carta. Y en el momento en que las palabras de Stefan aparecían en su mente, Edward se reía incontrolablemente. Todos en el pasillo lo miraron de forma extraña. Era la primera vez que Edward se comportaba así. Kasana no pudo evitar mirar a Stannis para comprobar si Edward le había hecho algo. Stannis solo pudo negar con la cabeza. ¿Qué le iba a decir a Kasana? Que Edward lo intimidara. Sería el hazme reír delante de todos, especialmente de sus hermanos. Y si una palabra se filtrara afuera, no tendría cara de ver a nadie. Bien, leamos el mensaje de tu padre. Dijo Kasana. Acababa de despertarse después de una hora de descanso. Estaba a punto de preguntarle a Stannis si había alguna noticia de Stefan cuando él le dijo que acababan de recibir su mensaje. Kasana se sorprendió pero al mismo tiempo se sintió aliviada. ¿No era eso lo que ella quería? Quería saber que su marido estaba bien y su carta era la mejor prueba. Por supuesto, tuvo que leer sus palabras para asegurarse de que todo estaba bien. Por eso no le importó mucho el comportamiento de sus hijos y tenía prisa por leer la carta. Tuvieron que esperar a Edward ya que él era el castellano de Bastión de Tormentas. Stefan también dirigió la carta a Edward. Está bien. Dámelo. Dijo Edward mientras finalmente lograba detener la risa o se preparaba para otra ronda después de leer la carta. Kasana asintió y le entregó la carta a Edward, quien rompió el sello y comenzó a leerla. No pasó mucho tiempo antes de que Edward comenzara a reír de nuevo y esta vez fue mucho más difícil. ¿Qué pasa, Edward? Deja de reírte y respóndeme. Ordenó Kasana al ver que Edward no tenía intención de dejarles escuchar lo que había dentro más tarde. Padre dijo, jaja, Edward no pudo completar la frase antes de empezar a reír de nuevo. Solo pudo entregarle la carta a su madre para que la leyera. Ya que no podría completar la carta sin reírse. Cuando Kasana leyó la carta, no pudo evitar que una risita escapara de su boca. Ahora, todos se preguntaban qué había dentro de la carta. Si Edward se rió solo, podría ser por la situación anterior con Stannis. Pero ahora, su señora también empezó a reír. Stannis pudo ver que algo andaba mal después de ver a su tío, Eldon, reírse mientras miraba en su dirección después de leer la carta. Momentos después, Renly hizo lo mismo. Eso fue todo, Stannis se lo tomó a Renly y comenzó a leer. Después de leerlo, su rostro se puso rojo luego de escuchar otro comentario de Edward. La personalidad de Stannis todavía era severa y siempre tenía una expresión sombría como la del programa. Pero hubo algunos pequeños cambios en su carácter debido a la interacción de Edward con él. Como si Edward pudiera enojarlo fácilmente, un pequeño cambio en su expresión severa de vez en cuando. Aunque padre no encontró una novia para raigar, al menos había encontrado algo. Espero que sea de tu agrado, Stannis. Espero que el tonto que encontró padre sea lo suficientemente divertido como para hacerte reír. Dijo Edward mientras seguía riendo mientras comenzaba a burlarse más de Stannis. Todos empezaron a reír después de escuchar el comentario de Edward. Cinco Stannis no pudo aguantar más y decidió disculparse, o iba a matar el mismo a su hermano. Pero cuando salía del pasillo, un pequeño cambio de expresión apareció en el rostro de Stannis. Tenía una pequeña sonrisa. Dos después de hablar con todos por un rato, finalmente llegó el momento de que todos se fueran. Edward pasó el resto del día entrenando con sus hombres mientras Kasana comenzaba a hacer su trabajo con tranquilidad. Finalmente se sintió aliviada al enterarse de la situación de su marido. Ahora él regresaba y no había nada más que la preocupara. Un mes pasó rápido, Edward lo pasó revisando la situación financiera de Stormsland, estudiando la geografía del terreno para determinar las mejores ubicaciones para iniciar sus proyectos y asignando algunos terrenos para construir fuertes. Se estaba preparando para algo enorme. Solo estaba esperando enterarse de la muerte de Stefan en cualquier momento. Edward había recibido una carta el día anterior de Stefan. Stefan le dijo que llegaron a Tart y que regresarían a Bastión de Tormentos al día siguiente. Afuera había una gran tormenta y Edward estaba orando por Stefan mientras miraba hacia la lluvia. Después de todo, el hombre era su padre. Aunque era cruel y todo eso, el hombre aún así lo cuidó todo este tiempo. Así que al menos tenía que presentarle sus respetos antes de morir. Kasana estaba parada al lado de Edward. Estaba muy preocupada. El mal presentimiento no la abandonó sino que no la dejó dormir la noche anterior. Tenía un mal presentimiento sobre la tormenta. Tuvo un pensamiento horrible desde que vio la tormenta. Pensó que su marido podría morir bajo un clima tan intenso. Uno Edward solo pudo suspirar después de verla temblar así. Solo pudo abrazarla por el hombro para consolarla. Su sentimiento por Stefan no era mucho comparado con el de Kasana. Por eso decidió salvar a Kasana y no a Stefan. Edward sacrificó a Stefan para su propio gol. Si pensaba en salvar a Stefan, sería solo para Kasana, pero eso era imposible. De hecho, Edward estaba dispuesto a matar al propio Stefan para lograr su objetivo. Dos no te preocupes. Papá se pondrá bien. Volverán pronto. Mintió Edward sin importarle una mierda. ¿Qué iba a decir en tal situación? Edward sabía que Stefan iba a morir, de cualquier manera. Así que sería mejor que el mar lo matara antes que él. Kasana solo pudo asentir con la cabeza. Estaba temblando y Edward tuvo que llevarla a su habitación para que descansara. Capítulo 35 Señor por fin. Cuando llegó abajo después de llevar a su madre a su habitación, encontró a Stannis y Eldon esperándolo. Bueno, todos aquellos con la mente en la cabeza se darían cuenta de que con una tormenta así, ningún barco iba a sobrevivir. ¿Qué opinas? Preguntó Stannis con expresión sombría. Esperaba que Edward diera una respuesta diferente. Edward solo pudo negar con la cabeza después de escuchar la pregunta de Stannis. No solo por la tormenta, Edward ya sabía que Stefan murió en tal situación en el programa. El rostro de Stannis se volvió más negro. Deseó que sus preocupaciones fueran solo por la confirmación de Edward, pero ahora perdió todas las esperanzas. Los tres permanecieron allí en silencio, esperando noticias de Stefan. No pasó mucho tiempo hasta que un soldado llegó corriendo y dijo que Windproud estaba a la vista de Bastión de Tormentas. El barco estaba a una hora de seaguar. La expresión de Stannis y Eldon cambió un poco. Suspiraron aliviados. Pensaron que ya no había nada de qué preocuparse. Windproud estaba a la vista de Bastión de Tormentas y Stefan debería llegar sano y salvo. Los malos tiempos habían llegado a su fin. Edward solo pudo negar con la cabeza y les dijo a los otros dos que lo siguieran sin despertar a nadie. No les dejaría, posiblemente, ir a informar a Kasana. Podrían pensar que estaban tratando de consolar a Kasana, pero en realidad, la estaban haciendo presenciar la muerte de su marido después de darle algo de esperanza. Edward y los otros dos irían primero a Bastión de Tormentas y esperarían a que Windproud atracara allí. Los otros dos solo pudieron escucharlo mientras lo seguían hasta Seaward. Les tomó algunos minutos llegar allí mientras movían lo más rápido que podían sus caballos, y pudieron ver a Windproud luchando contra las fuertes olas para llegar hacia el mar. Esperaron aproximadamente media hora, y cuando Windproud se acercó, una enorme ola lo levantó desde atrás y lo puso boca abajo en un instante. Todo sucedió en un momento y nadie tuvo tiempo de reaccionar. Incluso Edward no podría hacer nada aunque quisiera. Todos entraron en pánico a la vez. Incluso Stannis y Eldon llamaron a gritos a los que estaban a bordo lo más fuerte que pudieron. Uno Edward solo pudo negar con la cabeza, pero tenía que desempeñar su papel. Inmediatamente ordenó a los marineros que tomaran barcos pequeños para comprobar el accidente. Había visto que la tormenta se calmaba y que la última ola era su golpe final. Los marineros hicieron inmediatamente lo que su señor ordenó. Y en cuestión de minutos, al menos 10 barcos pequeños navegaban hacia el lugar del accidente. Aunque la tormenta estaba amainando, todavía era difícil navegar en el mar. Así que los marineros tardaron al menos media hora en llegar al barco hundido. Comenzaron la búsqueda para saber si todavía había alguien con vida. Debido a la rápida reacción de Edward y a él, preparando los pequeños barcos de antemano, los marineros pudieron salvar a más hombres, pero Estefón y Eldon murieron, después de todo. Como mínimo, fue diferente del espectáculo cuando Estefón y Casana se ahogaron con los 100 hombres que se llevaron y sólo el tonto sobrevivió. Fue un desastre total en el Seaward. Todos lloraban, e incluso Stannis no pudo evitar las lágrimas. Edward se quedó allí en silencio pero tenía que desempeñar bien su papel. Así que fingió su rostro afligido e hizo que una lágrima escapara de su ojo para al menos parecer convincente. Uno ahora llegó el momento difícil. Edward tuvo que contarle la noticia a Casana. Esperaba que ella no se perdiera después de escuchar la noticia. Después de pasar media hora en el Seaward ordenando a todos lo que tenían que hacer, avanzó en dirección al castillo. Cuando Edward llegó a la habitación de Casana y le contó la noticia, ella se había desmayado de inmediato. Ella no pudo aceptar las malas noticias. Su corazón le decía que algo andaba mal y Casana no quería creerlo. Y ahora, todos los horribles pensamientos que había reprimido atacaron su mente al mismo tiempo. Cuando Casana despertó estaba temblando después de recordar lo que había escuchado. Entró en una zona de dolor después de enterrar a Stefan. Los cuatro hermanos intentaron consolarla, incluso Robert, que acababa de regresar con Ned y Lorarren. Fue un día largo, y después de terminar todo, Edward se retiró a la habitación de su madre para intentar animarla, pero no pudo. Casana pudo salir de este estado de tristeza después de un mes. Edward no sabía si esto era su influencia o no, pero Casana parecía más decidida después de salir de su habitación. La semana siguiente, Edward finalmente reemplazó a Stefan y se convirtió en el señor de Bastión de Tormentas y señor supremo de Stormsland. Edward era por fin el señor de Stormsland. Su primer movimiento en el juego estaba por comenzar. Había puesto la primera piedra en sus planes años atrás cuando trasladó a la tribu y a la cueva de Trive y entrenó a sus hombres. Ahora solo le faltaba completar lo que había empezado. También necesitaba comprobar la lealtad de los señores de Stormsland hacia él. No quería tener variables en su tierra que desconociera. También comenzaría los proyectos que había guardado todo ese tiempo hasta este momento. El mes siguiente, después de que Edward reemplazó a Stefan como señor de Bastión de Tormentas, Edward reunió a todos en el Salón Redondo. Esperó tanto tiempo hasta esta reunión para asegurarse de que Casana estuviera bien. Y Edward se sorprendió al ver que ella finalmente pudo superar sus penas y retomó sus deberes. Después de ver que Casana había pasado la peor parte, inmediatamente ordenó esta reunión después de dejarla recuperarse durante una semana. Durante ese mes, Edward no lo pasó sin hacer nada. Por el contrario, después de comprobar toda la situación financiera de Stormsland y Stormsend, en particular, Edward descubrió que tendría suficientes monedas de oro para comenzar sus planes. Después de todo, los Baratheon eran la tercera casa más rica de Poniente. Capítulo 36. Cuatro grandes proyectos. Edward inmediatamente comenzó a ejecutar sus planes de negocios. Los proyectos latentes en su mente finalmente pudieron ver la luz. Decidió comenzar con cuatro de esos proyectos simultáneamente. Eran el proyecto central que lo ayudaría a largo plazo. En primer lugar, tenía que conseguir una gran fuente de dinero para proporcionar monedas de oro para los otros proyectos que Edward quería implementar. Y aunque los Baratheon tenían muchos activos y pequeños proyectos, lo que los convertía en los terceros en el ranking de las casas más ricas, todavía no era suficiente para satisfacer a Edward, que quería hacer de Stormsland el reino del oro, en lugar de los Lannister. Además, su proyecto final era establecer un banco, entonces, ¿cómo haría esto si Stormsland no fuera la tierra del oro, literalmente? Entonces decidió comenzar con los proyectos que le harían ganar mucho oro. Había decidido empezar con los diferentes proyectos de alcohol y vino. No construiría las fábricas de procesamiento de papel o vidrio hasta que hubiera terminado el primer proyecto. Quería esperar hasta estar seguro de que estas tecnologías no caerían en manos de los Lannister ni de las otras casas. Uno comenzó a contratar trabajadores con grandes volúmenes. Había anunciado a los trabajadores el pago, que era elevado en comparación con los demás. Y por eso había muchos de ellos. Tras eliminar a los diferentes espías, Eduardo les ordenó construir la fábrica en un terreno baldío cerca del castillo. Y él mismo supervisaría el proyecto. La fábrica tardaría seis meses en comenzar a producir, pero podría construir las otras fábricas después de terminar esta, lo que tardaría casi tres meses. Dos Edward no se olvidó de dividir los manuales entre diferentes grupos de trabajadores. Y eso se debía a que incluso si una parte cayera en manos de espías, la otra parte aún no podría terminarla. Tres los trabajadores e incluso su familia no sabían qué eran esos diagramas ni qué estaba haciendo Edward. Pero como él era el señor y Eduardo les dijo que era una forma de ganar oro, decidieron creerle. Por supuesto, su familia se lo iba a preguntar más tarde. Después de prepararse para la parte del dinero, ahora era el momento de la marina. Dado que Stormsland tenía dos de los bosques más amplios de Westeros, era perfecto decir que Stormsland era el lugar ideal para tener una armada fuerte. Siempre se preguntó cómo los Baratheons podían permitir que los Lannistar tuvieran el título de la armada más fuerte. Aunque hubo muchos factores, los Baratheons deberían haber usado su oro principalmente en sus flotas. Eran uno de los reinos más cercanos a esos, entonces, ¿cómo no podrían concentrarse en el comercio? Seis Eduardo inmediatamente sacó los planos de diferentes barcos de la armada española y de la armada inglesa. Dibujó todos los planos que conocía. Edward ordenó expandir el mar de Bastión de Tormentas y comenzar a construir los barcos. Dejó este proyecto bajo el cuidado de su mano derecha, Clint. No se olvidó de instruir a Clint sobre cómo debía tratar con los espías. Por no hablar de dividir el plano entre los diferentes grupos de trabajadores. Nueve Edward luego volvió sus ojos hacia la Legión de las Sombras. Estaba en su todo el tiempo. Tuvo que construir fuerzas secretas que lo ayudaran en el espionaje y el asesinato. Y tenía al hombre adecuado para la misión. Su nombre era Rob Stone. Uno Edward había descubierto el talento de Rob cuando el hombre decidió entrenar con espadas cortas y arcos en lugar de la lanza como segunda arma. Edward estaba encantado de encontrar tal talento y de inmediato lo llamó. Rob esperaba ser reprendido por Edward por entrenar con espadas cortas y no con lanzas como el resto. Pero en lugar de eso, Edward comenzó a elogiar al hombre y trató de desarrollar su talento. Ahora era el momento adecuado para utilizar tal talento. Edward ordenó a Rob de inmediato que construyera esta organización según las instrucciones de Edward. Edward también le dijo a Rob que reuniera a aquellos que no tenían nada y estaban dispuestos a hacer ese trabajo. También proporcionó sus manuales de entrenamiento y las diferentes formas de elaborar venenos. Al final, dejó ir a Rob y le dijo que vería el progreso de la organización cada tres meses. Ahora llegó el momento del ejército. Eduardo ordenó aumentar el número de hombres bajo el estandarte de la casa Barateón de 35.000 hombres a 50.000. Eduardo también ordenó forjar nuevos equipos con la nueva forma de procesar el hierro y los materiales que había enseñado a los forjadores. 9 Eduardo sabía que un aumento de 15.000 sería ideal por el momento. Más que eso, sería un duro golpe para las finanzas de los Barateón. Por eso no iba a aumentar el número de soldados más que eso por el momento. Preferiría fuerzas de élite a fuerzas con más efectivos pero débiles. Mira el alcance. Por ejemplo, los Tirei pudieron reclutar 100.000 soldados, pero 10.000 Lannister fue todo lo que se necesitó para derrotarlos. 1 Eduardo nombró a sus hombres entrenadores del nuevo ejército y les dijo que necesitaba que estuvieran listos en dos años. Sabía que esperaba mucho de sus hombres, pero quería que este proyecto terminara lo más rápido posible. Había preparado otros planes para los comandantes bajo su mando, por lo que no podía esperar mucho. Eduardo también quería construir nuevos castillos y fuertes. Quería albergar a sus comandantes y permitirles controlar las tierras alrededor de estos castillos. Edward ya había elegido la ubicación de esos fuertes. Quería extender la red y hacer de estos fuertes la punta de lanza para lanzar ataques contra el alcance y dorme durante la rebelión, sin mencionar las tres casas que actuarían contra él. Estimó que este plan tardaría al menos tres años en finalizar. Para entonces ya sería el torneo de Arenal. 1 Edward ahora estaba mirando a todos los presentes. Podía ver a su madre, Stannis, Regly, su tío, los comandantes bajo su mando, el maestro y los hombres de su padre. Edward los llamó a todos aquí para concertar algunas citas y hablar sobre el futuro de Stormsland. Gracias a todos. Ahora, comencemos nuestra reunión. Dijo Edward mientras miraba a todos. Capítulo 37. Larga conversación, primera parte. Todos asintieron con la cabeza. Habían oído hablar de las extrañas órdenes que había dado su señor y de la forma en que gastó el oro. Habían oído que Edward había gastado una décima parte del oro de barateón en el último mes. Edward les había dicho que ganarían mucho más en el futuro, y todo lo que tenían que hacer era esperar y ver los resultados. Entonces la única opción que tenían era obedecerlo. Edward les había mostrado sus habilidades hacía mucho tiempo y ellos decidieron creer en él de todo corazón. Madre seguiría cumpliendo con su deber como dama de bastión de tormentas. Dijo Edward mientras miraba a su madre. Dio una mirada que decía que no aceptaría un no por respuesta. Edward no quería que ella volviera a su estado de tristeza. Por eso no estuvo de acuerdo cuando ella le pidió que la relevara de sus deberes como dama de bastión de tormentas. Kasana sólo pudo asentir. Quería descansar después de todo lo sucedido. Todavía estaba de luto por su marido, pero salió del armario porque no quería parecer débil delante de sus hijos. Por eso había estado echando una mano a Edward durante la semana pasada. Ella actuó así por el futuro de su hijo. Kasana quería ser relevada de este deber ya que Edward se casaría tarde o temprano, y su novia sería la nueva dama de bastión de tormentas de todos modos. Ella no quería permanecer en esta posición, que siempre le recordaría a su marido, pero Edward rechazó su petición diciendo que todavía necesitaba su ayuda. Nombraría a Stannis como castellano. ¿Alguien tiene alguna objeción? Dijo Edward con voz firme. Puede que Edward no utilice a Stannis en un futuro próximo, pero aún así tenía que hacer uso de su talento. Edward miró a todos para ver si alguien tenía algo que decir sobre su decisión, pero pudo ver que todos en la sala estaban tranquilos después de escuchar su decisión. Stannis había demostrado talento en los pocos días que fue castellano de bastión de tormentas. Aunque Stannis era un general firme y no tenía buenas aptitudes para la gestión, hizo todo lo que pudo para desempeñarse bien. Stannis era brillante cuando se relacionaban estrategias de defensa y guerras, por lo que el nombramiento de Edward como castellano fue un uso perfecto de su talento. Luego, Edward nombró a su tío, Eldon, capitán de los caballeros. Quería dejar el puesto de maestro de armas a uno de sus hombres. Sabían lo que Edward quería ver en su ejército, por lo que harían lo que fuera necesario para lograrlo. Después de tomarse un tiempo para terminar con las citas, su hermano Stannis y su madre se quedaron después de que Edward despidió a todos. Sus ocho comandantes no se marcharon y permanecieron al lado de Eduardo. ¿Qué planeas hacer, Edward? Preguntó su madre ya que Edward no le contó a nadie sobre sus planes. Solo dio instrucciones a sus hombres y al trabajador para que realizaran las tareas especificadas. Ven y siéntate, madre. Tú también, Stannis. Dijo Edward mientras llevaba a su madre y a Stannis a un pequeño salón. Quería explicar lo que pensaba hacer para que se lo pudieran explicar a todos. Sus hombres también sabían un poco sobre su plan general, por lo que quería que ellos también lo escucharan. Después de que Kasana y Stannis tomaron asiento, ambos miraron a Edward, esperando su explicación. Edward no los dejó esperar mucho y comenzó a explicarles sus planes para desarrollar Stormsland. Mira, madre. Ya estaba planeando implementar todo esto cuando mi padre todavía estaba vivo. Tengo un plan para desarrollar Stormsland y he estado desarrollando este plan desde que tenía 10 años. Aún no está completo. Es por eso que no le dije padre al respecto. Pero desde que me convertí en Lord, decidí comenzar de todos modos ya que necesitaría años para completarse. Mientras tanto, terminaré las partes que faltan. Dijo Edward, fingiendo todo. Como si fuera a contarle a su padre sobre esos planes. Solo sacó esos planes porque era el señor de Stormsland. Edward había practicado mucho para ser tan buen mentiroso. Ni siquiera parpadeó mientras fingía todo eso. Las dijo con naturalidad, como si eso fuera lo que pretendía hacer. Kasana y Stannis quedaron impactados por lo que dijo Edward. Había estado desarrollando este plan todo ese tiempo. ¿Qué había en este plan para llevarse a Edward, quien era conocido por su inteligencia, todo este tiempo? Estaban a punto de preguntarle a Edward. Pero Edward no esperó a que le preguntaran y comenzó a explicarles. Desarrolló un plan que incluiría todo lo necesario para Stormsland. Primero, nosotros, como señores de Stormsland, necesitaríamos mucho oro. Necesitaríamos muchos proyectos que generarían mucho oro. Ya comencé a implementar uno de ellos. Era una forma de hacer diferentes tipos de bebidas que se venderían a precios elevados. He estado experimentando con esas bebidas durante mucho tiempo y por fin van a ver la luz. No os preocupéis. Van a generar un mucho oro. Tengo diferentes proyectos, y los construiré después de este. Por favor, no me pregunten nada sobre las recetas ya que es confidencial ya que sólo unos pocos lo sabían. Dijo Edward mientras intentaba explicar mostrándoles muestras de las bebidas. Después de que Stannis lo tuvo ante la insistencia de Edward, ambos estaban seguros de que esto iba a funcionar. El hombre todavía seguía sus principios de no beber. Quizás esa fue una de las influencias de Robert sobre él. Como Stannis siempre veía a Robert con una bebida en la mano cuando regresaba a Stormsland. Dos lo segundo, Stormsland necesitaría un gran ejército para defenderlo, ya que predije que habría muchos disturbios en unos años. Ya conocías el estado del rey y cómo castigó a todos. Cuando le hace lo mismo a un gran señor o a un señor con una tierra importante, el caos llenará los reinos. Ya me estoy preparando para tal situación. Había estado entrenando a mis hombres y les instruía a hacer lo mismo con el resto del ejército. Ahora sólo nos falta comprobar si los otros señores de Stormsland están de nuestro lado. Dijo Edward explicándole todo a su madre y a su hermano sin decirle nada directamente. Tenía que tener una buena razón para ampliar el ejército y gastar todo ese dinero en equipamiento. 1 Capítulo 38 El movimiento sucio de Edward. Nuevamente, Kasana y Stannis se sorprendieron y Kasana ya no pudo quedarse quieta. Se levantó y caminó de un lado a otro por el pasillo. Ella comenzó a preocuparse después de escuchar lo que dijo Edward. ¿Estarían bien sus hijos? Tenía que hacer algo para asegurarse de que futuras guerras no dificultaran las cosas a sus hijos. También tenía que asegurarse de que sus hijos no participarán en esas guerras. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Preguntó Stannis. Quería saber las razones detrás de las deducciones de Edward. Era un hombre de gran inteligencia y pensó que él también debería haber llegado a esta conclusión. Entonces, ¿por qué Edward había dicho eso si nunca había pensado en esto? Déjame darte un ejemplo. Si el rey mató a Robert, ¿no nos vamos a rebelar contra el rey? Aunque no soy un fan de Robert, después de todo, él es nuestro hermano. Así que voy a vengarlo. Lo mismo para ti. Por supuesto, será una historia diferente si él quisiera rebelarse y necesitar a mi ayuda. Dijo Edward mientras insinuaba algo. Como si fuera a vengar a Robert. Si Edward hiciera eso, lo estaría haciendo por una razón diferente a su beneficio. Edward también estaba insinuando lo que sucedería en el futuro cuando Robert quisiera vengar a Diana y necesitar a la ayuda de Stormsland. Uno la expresión de Stannis y Kasana se volvió grave. Esa era la situación probable. Y si un gran señor se revelara, el caos cubriría todo poniente. Ya no sabían qué decir. Edward se había preparado mucho y había desarrollado un plan para proteger Stormsland. ¿Es por eso que rechazaste la oferta del príncipe? Preguntó Kasana asombrada. No sabía que su hijo había pensado mucho en las situaciones futuras. Ella pensó que lo estaba haciendo por capricho, pero resultó que Edward vio todo lo que estaba sucediendo detrás de escena. Sí, parte de la razón. Dijo Edward mientras ocultaba su verdadero motivo. ¿No sería mejor aceptar la oferta y luego cambiar la situación a nuestro favor? Preguntó Kasana. Quería saber por qué Edward rechazó la oferta sabiendo todo esto. Llámelo una corazonada o algo así, pero creo que el gobierno de los Targaryen está llegando a su fin. Muchas casas ya tuvieron suficiente con los Targaryen, y se enfrentarán a ellos si algo sucediera. Yo también pienso lo mismo. El poder tenía que cambiar para que pudiera surgir una civilización más avanzada. Dijo Edward con voz tranquila, pero sus palabras fueron lo suficientemente graves como para sorprender tanto a Kasana como a Stannis. Lo que Edward estaba diciendo era que estaba preparando una rebelión. Aunque eso no fue lo que Edward dijo exactamente, Edward se estaba preparando para la rebelión de su hermano Robert. Eduardo no quería ser nombrado usurpador cuando se convirtiera en rey. Salvaría la imagen del honorable caballero que tenía ahora. 6 Edward iba a entrometerse en la tormenta que se avecinaba. Eso fue impactante tanto para Kasana como para Stannis. Kasana estuvo a punto de llorar después de escuchar lo que dijo. La situación va a ser más peligrosa para sus hijos. Ella acababa de pensar en impedir que sus hijos participaran en futuras guerras. Y aquí, Edward estaba admitiendo que no solo estaba participando, sino que también los lideraría él mismo. No, no puedes. Te lo prohíbo. Dijo Kasana con voz temblorosa. En cuanto a Stannis, miró a su hermano para ver cuáles eran sus verdaderas intenciones. ¿Iba a intervenir en agua tan turbia? Stannis también estaba emocionado. Si la guerra tuviera lugar, podría mostrar su talento. Aunque Stannis no lo demostró, realmente admiraba a Edward y lo admiraba. Entonces sabía que Eduardo no iba a entrar en una guerra a menos que saliera victorioso. Entonces se mantuvo tranquilo mientras intentaba analizar la situación. ¿Cómo vas a intervenir? Preguntó Stannis con voz tranquila. Quería saber cómo intervendría Edward en esa batalla. ¿Iba a una guerra directa con los Targaryen? Ese no era el estilo de Edward a menos que fuera una guerra nuclear. Ahora, solo vamos a observar mientras construimos Stormsland. Llamaríamos la llama en la oscuridad a menos que la guerra cambiara en nuestra dirección. Dijo Edward mientras se frotaba la barbilla. Quería poner las cosas difíciles a todos controlando el mercado. Llamaría la llama entre Raegar y Aeris. Dos Edward ya había avivado la llama entre Tywin y Aeris. Le ordenó a Robb que difundiera un rumor en desembarco del rey, diciendo que Tywin mató a Stannis porque Aeris quería nombrar a Stannis como la mano del rey. Tywin sabía que Edward tenía algo que ver con esos rumores. Estaba enojado pero no podía hacer nada en ese momento. Aeris estaba en su nick y seguía humillándolo. Quería hacer algo con Edward, pero antes de hacerlo, Edward hizo su movimiento primero. Edward hizo un movimiento sucio al enviar una carta a Aeris diciéndole que respondería a cualquier convocatoria a desembarco del rey porque temía por su vida. También dijo que no quería ser como su padre y que un amigo lo matara. Nunca se acercaría al hombre que mató a su padre. Dos esa carta había causado sensación en el palacio ya que hizo que Aeris estuviera seguro de que Tywin fue quien mató a Stannis. Y ahora, su heredero, Eduardo, también temía por su vida. ¿Qué pasa con el propio Aeris? ¿Tywin no lo mataría tarde o temprano? Aeris solo pudo escribirle a Edward diciéndole que entendía sus razones y que debía quedarse en Stormsland por el momento. A partir de ese momento, Aeris nunca se acercaría a Tywin sin su guardia real. Cualquier cosa que Tywin dijera sería rechazada por Aeris. Edward había hecho que su relación fuera más complicada de lo que ya era. Uno no fue un movimiento astuto por parte de Edward. Ahora, hizo que Aeris se volviera más paranoico y famoso por la llama entre los dos. Sin mencionar que ahora tenía un permiso del propio rey si no respondía a una convocatoria a desembarco del rey. Fue un buen comienzo para él y la legión de la sombra. Tywin estaba muy enojado con Edward en ese momento. Por supuesto, con la ayuda de sus espías dentro de la fortaleza roja, pudo enterarse de la carta. No podía hacerle nada a Edward por ahora ya que tenía una capa de protección contra cualquiera de los movimientos de Tywin. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 39. Larga conversación, segunda parte. Después de escuchar la respuesta de Edward, Stannis solo pudo asentir porque Edward ya había pensado en todo. Kasana estaba más disgustada con la situación. Había asumido que Stannis la ayudaría de disuadir a Edward de lo que quería hacer. Madre, piénsalo desde este punto de vista. Si Aerys no le ordenó a nuestro padre que buscará una novia para raigar, ¿habría muerto nuestro padre? Ya hemos entrado en la guerra, y su primera víctima es nuestro padre. Dijo Edward mientras miraba a su madre. Había decidido utilizar a su padre muerto para instalar las emociones de odio en su madre. No quería que Kasana se opusiera a su plan. Si Kasana se oponía a todos los planes de Edward, eso lo convertiría en una molestia para él. Finalmente aceptó no lastimar a Kasana, pero esperaba que ella no se opusiera a él. Después de escuchar las palabras de Edward, Kasana de hecho tuvo un cambio de expresión. Ella quiso aceptar, pero el amor por sus hijos le impidió decir que sí. Tenía miedo de que sus hijos quedarán implicados por su egoísta deseo de venganza y los perdería. Ella ya había perdido a su marido. ¿Iba a sacrificar a sus hijos por venganza? No, no estaría de acuerdo con un plan tan imprudente. Dijo Kasana con tono firme. No perdería a sus hijos como perdió a su marido. No te preocupes, madre. Yo me encargaría de todo. Sabes que tu hijo nunca pierde. Dijo Edward tratando de poner fin a este asunto por ahora. No podría convencer a su madre de inmediato. Pero cuando supiera lo que le pasaría a Robert, para entonces estaría de acuerdo. También podría utilizar a Robert. Además, incluso si ella no estaba de acuerdo, él iba a ejecutar el plan de todos modos. Después de todo, él era el señor. ¿Qué pasa con el Seaward y el puerto? Le pidió a Stannis que desviara el tema a los otros planes que tenía Edward. Ya había aceptado los planes de Edward. Esa era una oportunidad perfecta para él de mostrar sus habilidades y no la iba a perder. Bueno, como dije antes. Quería controlar el mercado y el comercio con esos. Diseñé estos barcos con mis hombres. Estos barcos serían lo suficientemente resistentes y fuertes para navegar incluso en las peores tormentas. También serían mucho más resistentes. Más rápido y podríamos llegar a esos en una semana. Tendríamos la armada más fuerte para entonces. Estoy planeando trabajar con Lord Arryn y Lord Stark para construir una red comercial en el mar para controlar el mar angosto y el mar tembloroso en el norte. Dijo Edward mientras hablaba de sus ambiciones. Agregaría Dragonstone a la red que controlaría el mar angosto cuando Stannis se convirtiera en señor. Eduardo también quería detener el comercio de Braavos tomando el control de los dos mares. Deseaba debilitar la influencia de Braavos y del banco de hierro. Después de observar el mapa, Stannis solo pudo negar con la cabeza ante el increíble plan de Edward. Edward siempre le sorprendió porque lo admiraba. Edward pudo idear un plan que le permitiría controlar el comercio en la mitad oriental de Poniente. Los Lannister y su flota solo pudieron joderse cuando este plan salió a la luz. Los materiales ingresarían a Poniente desde los puertos del este, deteniendo su control sobre las rutas comerciales. Kasana también solo pudo asentir con la cabeza. El plan de Edward había incluido casi todos los detalles. Podía ver el futuro de Stormsland bajo el gobierno de Edward y solo podía suspirar cuando recordaba a su marido. Nuestro hijo no te falló. Stormsland sería el reino más fuerte en el futuro bajo su gobierno. Pensó Kasana para sí misma como si estuviera hablando con el alma de su marido. Sí, Kasana no entendió completamente el plan como lo hizo Stannis. Pero cualquiera podría decir que Edward lo desarrolló cuidadosamente y consideró cada variable. Pudo ver todo eso en la expresión de Stannis. ¿Qué pasa con la parte sur? Sabes que tenemos muchas disputas con Dorne. Sería difícil controlar las rutas comerciales si las ignoramos. Dijo Stannis mientras señalaba el mar de Dorne y las Edstones. De hecho, Stannis estaba lejos de pensar en este problema. Era un punto estratégico. Intentaríamos extender nuestra influencia en el mar y en los Edstones con nuestra flota. Usaríamos el caos para tomar algunas tierras de Dorne, especialmente las islas. Dijo Edward sin ocultar su ambición de controlar toda la costa oriental. Era una parte esencial del plan de Edward. Stannis solo pudo asentir con la cabeza. Su hermano iba a utilizar el caos a su favor. Obtendría grandes ganancias en la próxima guerra. Kasana, por otro lado, tenía líneas oscuras en el rostro. Ella no quería que Edward participara en las guerras. Nada bueno saldría de la guerra. Pero ¿y si la guerra llamara a las puertas de Stormsland? Kasana empezó a pensar en esta posibilidad, y su mente empezó a aceptar un poco el asunto. Implementaría más planes en el futuro. Nosotros, al principio, necesitamos aumentar la población de Stormsland. Incluso si tuviéramos que cazar furtivamente a la gente en Desembarco del Rey o en el otro reino, teníamos que hacerlo. Difundiríamos rumores sobre el bienestar en Stormsland y atraer a tanta gente como podamos. También necesitamos pavimentar las carreteras entre las diferentes regiones de Stormsland para movernos mejor. Dijo Edward ya que tenía planes de construir caminos de concreto. Establecería la fábrica de cemento en seis meses y podría construir casas y calles resistentes. También necesitaría una gran población para sus planes y mercados futuros. Después de recibir un asentimiento de Stannis y Kasana, Edward continuó con su explicación. Tenía muchas cosas en mente y sólo podía contarles aquellos asuntos en los que necesitaba su ayuda. Mi último objetivo es robar la posición de la ciudadela, al menos en nuestra tierra, el valle y el norte. Planeo educar a la gente pequeña sobre los conceptos básicos para que podamos usarlos. Dijo Edward, recibiendo otra mirada de sorpresa tanto de Stannis como de Kasana. Edward estaba tratando de tomarlo todo. Estaba tratando de controlarlo todo y hacer que los otros reinos lo buscaran. 2 Capítulo 40. Discusión con los señores. Stannis y Kasana no pudieron evitar mirarse el uno al otro y luego a Edward. Edward tenía un plan tan atrevido. Se preguntaron cuánta oposición iba a recibir Eduardo. Pero Edward no les dijo que implementaría esos planes en el momento específico de la rebelión de Robert. No sabían cuándo ocurriría el caos, pero él sí. Después de discutir por un tiempo, Edward les dio sus roles. Edward le dijo a Stannis que enviara una carta a los diferentes señores. Quería conocerlos uno por uno para poner a prueba su lealtad. Ya era hora de poner fin a este asunto. Si sospechaba que alguno de los señores podría traicionarlo, se lo pondría difícil poco a poco antes de quemar sus casas. Quizás se pregunte por qué Edward no los mataría de inmediato y se ahorraría tiempo y recursos. La respuesta es obvia. Edward quería convertirlos en un ejemplo para aquellos que se atrevían a pensar siquiera en traicionarlo. 5 Stannis asintió con la cabeza y discutieron durante otra media hora antes de retirarse a su habitación. Habían pasado mucho tiempo discutiendo los planes de Edward y todos estaban cansados. Por supuesto, Edward ocultaría los planes de su Legión de la Sombra incluso a su madre y a su hermano. Solo el próximo señor o heredero de Stormsland sabría de su existencia. Era el momento de que Edward conociera a algunos de los señores de Stormsland. Iba a encontrarse con Lord Wilde de Rind House, Lord Selwintar de Benfile Hall, Lord Penrose de Parchments, Lord Errol de Eistad Hall y Lord Buclair de Bronzegate. 3 Edward decidió conocer a esos señores primero por múltiples razones. Primero, quería consolidar su control sobre Capewalat. Entonces llamó a Lord Wilde. También debería haber llamado a Lord Armon Connington desde Griffens Roast, pero Edward no quería perder el tiempo con la casa Connington. Ya habían entrado en su lista de las primeras casas que él eliminaría. Decidió darle Griffens Roast a John Klein. Para entonces podría controlar todo Capewalat. Después de todo, Klein era su segundo y su mano derecha. Además, The Rind House estaba entre la red comercial que Edward quería construir. Uno segundo, quería estar seguro de que la casa Tarte estaba definitivamente de su lado. La isla de Tarte tenía una ubicación estratégica y Edward no iba a ignorarla. También era la entrada a bastión de tormentas desde las rutas marítimas, sin mencionar su cercanía a las ciudades libres. En tercer lugar, la casa Penrose estaba cerca de Cronelands y Edward quería construir un puerto en la zona. Sería una gran incorporación a la red comercial, por lo que tenía que asegurarse de que la casa Penrose estuviera de su lado. Si no, Edward los iba a eliminar antes de la rebelión. Cuarto, la casa Errol de Aistad Hall ocupaba buenas tierras con campos fértiles. Deseaba poder deshacerse a la casa y nombrar allí a uno de sus hombres, incluso si estuvieran de su lado. Pero tenía planes de quedarse con parte del reache en el futuro y designaría a sus hombres en esa área. Quinto, la casa Buclair de Broncegate está ubicada en Kings Roa entre Wendwater y Stormsend. No es necesario explicar cuán importante era esa ubicación. El castillo era la entrada a bastión de tormentas, entonces, ¿cómo podría Edward no asegurarse de que la casa Buclair no lo traicionaría? Después de que los señores de las casas se reunieron en el Salón Redondo, Edward entró al salón con Stannis y Kasana. Los señores se levantaron para saludar a su señor. Habían oído mucho sobre su señor, su inteligencia y sus logros, sin mencionar que era un caballero con sólo 15 años. También participó en muchas batallas y en todas logró la victoria. Ya se han extendido muchos rumores por todo poniente sobre su muerte. Por supuesto, eso fue parte de lo que hizo Edward. Quería difundir la noticia para mejorar su imagen y amenazar a sus enemigos. Dos mi señor. Dijeron todos los lores al unísono cuando Edward entró. No querían parecer irrespetuosos al oír que su joven señor nunca perdona. Él fue quien impulsó el segundo lema de los Barateón. El Barateón nunca perdona. Edward indicó a los señores que tomaran asiento. Los reunió aquí por una razón y no perdería el tiempo en tales formalidades. Sólo los reunió aquí para comprobar su lealtad y amenazarlos indirectamente. Tomen asiento, señores. Dijo Edward, tratando de sonar respetuoso. Ya había dejado de lado su actitud arrogante por ahora, o al menos en esta reunión. Los señores asintieron y cada uno de ellos tomó asiento. Se sorprendieron un poco al escuchar que las palabras de Edward eran crueles. Las historias sobre su discurso con Tewin ya se habían extendido. Bueno, eso también fue obra de Edward. Quería mostrarle a Aeris que Tewin estaba tratando de matar a Edward por lo que hizo. No tomas fuego en la relación de Aeris y Edward. ¿Por qué nos reuniste a todos aquí, mi señor? Preguntó Lore Roll. Después de todo, el hombre tenía la mayor cantidad de tierras y hombres entre todos los señores, excepto la casa Tart. Edward no perdió el tiempo y asintió con la cabeza a Stannis, quien le indicó a un guardia que trajera el mapa que Edward le había ordenado preparar antes de la reunión. Los señores parecieron un poco atónitos por un momento después de ver al guardia llegar al salón con un mapa. No sabían lo que estaba pasando y parecían un poco asustados. ¿Decidió el señor quitarles algunas de sus tierras? ¿O por qué traería un mapa a la reunión? Antes de discutir cualquier cosa, quiero saber cuál es su posición. Sé que la mayoría de ustedes fueron leales a mi padre, pero yo no soy él, ni espero que sus herederos sean los mismos que ustedes. Solo lo diría una vez si vuestras casas siguieron mis órdenes minuciosamente y sin ninguna duda, juro por el nombre de los siete que vuestras casas se levantarían conmigo. Pero si alguna vez pensasteis en traicionar a los barateons y os aliabais con alguna fuerza externa, juro acabar con vuestras casas sin dejar a un niño vivo. También borraría el nombre de tu casa de la historia de Poniente. Dijo Edward tratando de usar la táctica del palo y la zanahoria. Estaba dispuesto a acabar con la vida de aquellos que siquiera pensaran en traicionarlo. Sus planes no podían soportar ningún error de nadie. Y no dejaría que nadie lo detuviera. 1 Capítulo 41 Concluyendo la discusión. Los señores quedaron atónitos por un momento. ¿Habían hecho algo malo que hizo que su señor se enojara con ellos? Stannis y Kasana eran iguales. Por lo general, el señor de Stormsland hablaría racionalmente con los otros señores de Stormslands, pero Edward los amenazó directamente. ¿Era esta su manera de hacerlos someterse? No nos atreveríamos, mi señor. Dijo Lorsell Wintart antes de inclinarse un poco, seguido por el resto. No se atreverían a provocar a Eduardo y hacer que sus casas provocaran su ira. Edward no era un hombre de charla sin acción. Él haría lo que dijera. También estaban pensando en el significado de la primera mitad de su frase. ¿La casa barateón les ayudaría de ganar más oro si les fueran leales? Edward no los dejó ir con una pregunta tan trivial. En cambio, utilizó todas las formas que se le ocurrieron para poner a prueba la lealtad de los hombres. Después de media hora de interrogatorio, Edward estaba seguro de que este grupo de dolores le sería leal. Pero aún así, no iba a confiar completamente en ellos tan pronto. Sólo el tiempo podría discernir sus verdaderos motivos y su lealtad. Y si se atrevían a traicionarlo, él juró atraparlos y matar a todos los miembros de la familia de su casa delante de sus ojos antes de matarlos. No sólo eso, sino que enviaría sus cabezas a los otros señores para que también vieran cuál sería el resultado si lo traicionaran. Stanis, que estaba junto al asiento de su hermano, trató de juzgar y ver cómo su hermano manejaría a los señores, quienes juraron lealtad a su padre. Quería aprender de la forma en que su hermano controlaba a los señores bajo su mando. Kasana, que escuchaba a un lado, sólo pudo asentir con la cabeza al saber que los señores estaban del lado de su hijo. Podría transmitirle esta información a su marido cuando lo conociera en el futuro. 8 Después de que Edward terminó su sesión de interrogatorio, le dijo al guardia que pusiera el mapa sobre la mesa. Lo estaba usando para dos propósitos. Primero, Edward lo usó como advertencia. Como si les estuviera diciendo a los señores. En el momento en que muestres alguna deslealtad, voy a dividir tus tierras y dárselas a aquellos que me sean leales. El segundo, Edward lo estaba usando para mostrarles la parte de sus planes que los involucraría. Tenía que explicarlo en detalle para que pudieran entender las ganancias que obtendrían. Después de explicar los detalles del plan a los señores, todos pudieron ver lo emocionados que estaban. Edward les había dicho que construiría un nuevo puerto en The Rind House, la isla de Tarty Parchments. Él mismo proporcionaría el dinero y también prestaría al puerto algunos de sus barcos. Obtendrían el 20% de las ganancias sin hacer nada. ¿Cómo podrían no estar emocionados? Era dinero gratis y nadie diría que no a una comida gratis. Solo tendrían que proteger la zona y pavimentar los caminos para transportar las mercancías. La carretera principal desde el puerto de Parchment solo conectaría con Aistat Hall, no con Stormsend. Significaba que la casa Errol también disfrutaría de muchos bienes e impuestos. Podrían ser el mercado base de la zona. El Bronzégate sería la puerta para exportar todos los productos a King's Landing. Edward también le dijo a Lord Bukler que supervisaría la fortificación de Bronzégate. Si un enemigo podía invadir el desembarco del rey y la puerta sangrienta del nido de águilas, Eduardo no quería que pudieran tocar la puerta de bronce. Y con esto, la discusión de Edward con el primer grupo de señores llegó a su fin. Eduardo no se olvidó de contarles a los señores sus ideales. Quería ver más guerreras en Stormsland. Por eso se les prohibió sacrificar a cualquier mujer que deseara portar la espada. Dijo eso mientras miraba a Selwyn Tart. Fue solo un recordatorio para el futuro. 5 Eduardo también mencionó la cuestión de la población. Les había dicho que quería que Stormsland fuera el reino más poblado de los siete reinos en tres años. Y tuvieron que reducir los impuestos sobre sus tierras para que la gente pequeña pudiera vivir y pudieran venir más. Los lores, entonces, se excusaron. Estaban emocionados por lo que Edward les había prometido. Estaban seguros de que la tierra prosperaría bajo el gobierno de Eduardo. Solo desde la parte del plan en la que participarían, podían ver la previsión de su señor. No se atreverían a traicionarlo ni siquiera pensar en ello. También iban a advertir a sus descendientes y a sus nietos que nunca cruzaran la línea de fondo de Edward. Después de que los lores se fueron, Edward comenzó a discutir con Stannis, su madre, sus hombres y los hombres de su padre sobre algunos pequeños proyectos que quería comenzar antes de que la fábrica de alcohol pudiera comenzar sus operaciones. Quería que Stormsland fuera el centro del comercio, la política, el ejército y las artes. Edward iba a lograr todo eso, pero tomaría un tiempo. Estimó que antes de que comenzaran los eventos del programa, habría terminado con todos los proyectos. Uno Eduardo no se olvidó de decirle a Stannis que enviara una carta al siguiente grupo de señores. Edward quería tomárselo con calma con los señores. Tenía que asegurarse de que nunca lo traicionarían a él ni a sus hijos en el futuro. Se reuniría con el próximo grupo de señores el mes siguiente. Por el momento, Edward tenía mucho que hacer. Tenía que inspeccionar el nuevo puerto de Bastión de Tormentas y ver el progreso de los barcos. El resto del primer lote ya debería estar listo para entrar al mar. Ya había asistido la semana anterior a la botadura del primer barco tipo galeón. El resto del lote eran fragatas y galeones. Once después de ver el gran éxito y el gran barco frente a sus ojos, todos comenzaron a mirar a Edward como si fuera un mensajero de los siete. Capítulo 42. Davos Edward. Stannis era el que tenía la expresión más divertida. Después de todo, el hombre amaba las guerras marítimas. Pero Edward se negó a dejarle ver los diagramas del barco. Confiaba en Stannis por ahora, pero sabía que cuando sus ambiciones surtieran efecto, podría llevarse la flota de Edward con él. Stannis hizo lo mismo en el programa cuando Stannis se llevó la flota real con él. Edward no permitió eso y le dijo a Stannis que había entrenado a algunos de sus hombres para tomar esa posición, lo cual realmente hizo. ¿Cómo un estratega no prepararía a algunos de sus hombres para la guerra naval? Edward le dijo a Stannis que no tenía la experiencia de sus hombres en el manejo de barcos. Además, Edward ya había enseñado a sus hombres sobre diferentes estrategias de guerra naval. Edward sería el almirante de la flota. Su adjunto sería el que realmente lideraría esta batalla. Edward ya había preparado a uno de sus hombres y lo había ascendido a vicealmirante hace mucho tiempo. El nombre de su adjunto era Bruce Caron, un personaje de Oak. Era el hermano menor del señor de Nixon. Su hermano lo envió como escudero de Edward cuando Stannis anunció sobre el asunto. Como hijo menor y con una diferencia de 20 años entre él y su hermano mayor, Bruce no tenía ninguna posibilidad de heredar Nixon, sin mencionar que su padre había muerto cuando él todavía tenía 8 años. Su hermano ya era el señor, y como Bruce era de la segunda esposa, a su hermano no le agradaba. Así que era mejor para él seguir a Edward. Al menos, con Edward, tendría una gran vida. Dos después de entrenar bajo la supervisión de Edward, el talento de Bruce salió a la luz. Edward se sorprendió al encontrar semejante talento en la guerra naval desde un lugar tan lejano. Edward había utilizado batallas simuladas con pequeños barcos en el nido de águilas para preparar el talento de Bruce después de obtener el permiso de Lord Arryn. Le enseñó todo lo que sabía sobre la guerra naval y Bruce no lo decepcionó. En el nuevo puerto de Bastión de Tormentas, Edward miró el gran edificio que tardó sólo un mes en construirse. Había contratado toneladas de trabajadores para lograr tales resultados. Edward ahora estaba mirando los 20 barcos que a los trabajadores les habían tomado dos semanas para terminar simultáneamente. Cada uno de ellos necesitaba al menos 500 trabajadores para lograr este resultado. Uno Eduardo estaba muy orgulloso de lo que estaba viendo y decidió recompensar a los trabajadores. Todos los trabajadores aplaudieron cuando escucharon lo que dijo su señor. Nadie estaba más orgulloso que ellos de lo que habían logrado. Sacaron a la luz joyas tan hermosas con sus propias manos. ¿Cómo podrían no estar orgullosos? Juraron a los siete seguir a su señor, especialmente a los maestros artesanos y trabajadores. Pudieron construir barcos tan maravillosos gracias a él. Aunque no conocían el diseño de todo, ya que Edward dividió el diseño. Se aseguró de que nadie pudiera completarlo por sí solo. Incluso creó a los artesanos en los que confiaba para construir las piezas principales. Había llegado el momento del viaje del primer escuadrón. Tendría su primera misión en esos bajo el liderazgo de Bruce. Edward ya había preparado muchos bienes como ropa, comida, joyas y equipo. Estaban a favor del primer comercio con las ciudades libres. Estos productos fueron procesados mediante las nuevas técnicas que él enseñó a los maestros forjadores y artesanos. Eduardo quería establecer la primera ruta comercial con Tiroz, Miripendos. Estaba seguro de que podría atraer a esos codiciosos comerciantes. Él primero los atraería, y cuando su producción de alcohol, vidrio y papel saliera a la luz, serían ellos quienes le rogarían que hiciera tratos con ellos. Después de instruir a Bruce y enviar a Davos a Ward con él, Edward se dirigía al lugar donde se encontraría con Rob Stone. Por supuesto, todos ustedes se preguntan qué diablos estaba haciendo ser Davos aquí. ¿Pensaste que Edward le dejaría a un hombre tan talentoso a Stannis? El hombre era contrabandista y, debido a su infancia, sabía cómo ganar dinero. Por supuesto, Edward iba a utilizar ese talento. Ya quería iniciar un gran comercio con las ciudades libres, por lo que necesitaba este talento. En realidad, fue una historia divertida. Como Edward quería usar el talento del hombre, ¿cuál era la mejor manera de retenerlo aparte de atraparlo contrabandeando mercancías a Stormsland? Entonces Edward envió la tarea de encontrar al hombre a la Legión de la Sombra y les ordenó que le difundieran el rumor de que algunas personas querían sus bienes en Stormsland. Bajo el liderazgo de Rob, la Legión de las Sombras pudo desviar la atención del hombre hacia Stormsland. Después de conocer la ubicación de su oficio, Edward y su guardia se dirigieron en esa dirección. Atraparon al hombre con la mercancía de contrabando. Todos deberían haber visto la cara y las palabras de Stannis después de que los hombres de Edward trajeron al hombre con los bienes de contrabando. Edward había traído especialmente a Stannis con él para ver su reacción. Después de que Stannis vio al hombre y los bienes de contrabando, Stannis siguió gritando acerca de castigarlo cortándole las yemas de los dedos. Edward no pudo contener la risa al saber que Stannis quería cortarle las puntas de los dedos al hombre como lo hizo en el programa. Por supuesto, Edward no haría algo así. Aunque esa acción fue una de las muchas razones por las que Davos respetaba a Stannis y decidió seguirlo, Edward decidió ser más civilizado. El hombre tenía talento en el comercio, el contrabando y las negociaciones. Entonces Edward decidió ser amable con el hombre. Después de encarcelarlo durante dos semanas, Edward lo convocó y le dijo que necesitaba un talento como Davos bajo su mando. Después de un poco de persuasión, Edward pudo conseguir que el hombre trabajara para él. Y fue una gran ganancia para Edward, ya que sólo tuvo la rebelión de Robert en cuatro años. Pasaría 16 años después de eso sin muchas guerras, por lo que tendría que concentrarse en el desarrollo de Stormsland y el comercio con las ciudades libres y los otros reinos. Capítulo 43. Tres misiones. Después de que Edward llegó al camino donde se encontraría con Rob, un soldado que vestía una armadura como uno de los hombres de Edward se acercó a él. Sí, así es, ese era Rob. Eduardo había ordenado a los forjadores que fabricaran armaduras para sus hombres, que llevaban el propio sello de Eduardo. El sello era un querido como el de Barateón con alas de dragón en su espalda. Tres esa fue una de las formas que Edward decidió usar cuando ambos se conocieron. Edward sólo convocó a Rob esta vez para comprobar cómo iban las cosas en la Legión de las Sombras. Quería saber su progreso y cómo iba el replutamiento. Aún no habían pasado tres meses, pero Edward valoraba mucho a la Legión de la Sombra. Tenía muchas tareas para ellos. Edward lo convocó hoy para otras tres misiones. Primero, Edward quería que Rob difundiera otro rumor en Desembarco del Rey, que decía que Tywin estaba preparando su ejército para atacar Desembarco del Rey y matar a Aerys. Tywin estuvo reuniendo a algunos de sus hombres en las últimas semanas. Se estaba preparando para tratar con un pequeño señor que se negaba a pagar los impuestos. Edward se estaba preparando para usar esta acción para avivar otra llama. Edward sabía que semejante truto de lástima no engañaría a aquellos con grandes mentes. Aquellos pensarían que era sólo un rumor para dañar la reputación de Lord Tywin. ¿Pero qué pasa con la gente pequeña y el Rey que estaba seguro de que Tywin estaba tratando de matarlo? ¿Eso no dañaría más su relación? 1 Edward también quería utilizar a los Smallfolks para dañar la imagen de Tywin. Edward usaría a los Smallfolks, aunque sabía que Tywin se habría preparado esta vez para los trucos de Edward. Edward estaba seguro de que Tywin estaba pensando en cómo pagarle por sus tácticas anteriores. Pero todo lo que Edward quería era que Aerys escuchara estas palabras. En segundo lugar, Edward necesitaba la Legión de la Sombra para una misión mucho más importante. Esta era para sus planes futuros. Edward le dio a Rob una lista de personas que la Legión de la Sombra debe eliminar en los próximos dos años. Esas personas ocupaban posiciones de liderazgo en las ciudades libres, y como él quería controlar el comercio en el Mar Angosto y el Mar Tembloroso del Norte, quería construir un conflicto en esas ciudades. Especialmente aquellos de Braavos, Edward paralizaría su gestión del comercio y del banco de hierro. También quería que algunos de sus hombres se infiltraran en las ciudades libres y trataran de ocupar puestos de liderazgo. Edward le pidió a Rob que se concentrara en Tyrosh y Liz, ya que sus líderes eran las familias más ricas, por lo que sería más fácil infiltrarse. En tercer lugar, esta era una misión a largo plazo. Podría llevar una década a completarlo, pero tenía mucho más valor que los dos últimos. Edward quería que Rob comenzara a enviar hombres a la ciudad de Asai, el imperio de Yiti y las tierras sombrías más allá de Asai. No quería sacrificarlos o algo así. Edward sólo quería que encontraran tres cosas para él. Lo primero y más importante para él ahora era una forma de bloquear la visión del Cuervo de Tres Ojos. Edward pensó que si quería completar su objetivo, tenía que encontrar una manera mágica de esconderse al menos de las misiones del Cuervo de Tres Ojos. Si Edward lo dejaba así, estaba seguro de que Bran sabría sobre su verdadero carácter que Edward quería ocultar, y eso arruinaría todo. Encontrar algo así era casi imposible en Oesteros. Podría haber algunos secretos al respecto en la antigua Valiría, pero era demasiado peligroso. Su única opción era la ciudad de Asai o Yiti al este de Kart y las montañas Bone. Edward sabía que esta misión era difícil y que tal vez no hubiera resultados en el futuro cercano, pero tenía que hacerlo por su futuro. Podía esperar de 10 a 15 años y estaba seguro de que podría escuchar alguna noticia al respecto. Si no podían llegar a Asai, tendría que buscar un camino en esos. Lo segundo que quería que encontraran son huevos de dragón. Tendrían tres valores diferentes dependiendo de la tercera cosa que quería que encontraran sus hombres. El primer valor es su valor obvio en oro. Él podría venderlos a precios elevados, especialmente después de que Daenerys incubara sus huevos de dragón. Serían iguales a montañas de dragones dorados en esos después de que el dragón de Daenerys Targaryen los jodiera. Dos Edward también podría usarlos para manipular a Daenerys prometiéndole entregárselos a cambio de algunos favores. Después de eso, usaría a Daenerys para su beneficio, aunque este plan podría dispararle en la cara, literalmente. Uno la tercera cosa que Edward quería que sus hombres encontraran y por la cual los huevos de dragón tendrían una nueva luz y valor a los ojos de Edward era la forma mágica de incubar los huevos de dragón y conectarlos con su sangre. Si sus hombres podían entrar en la antigua valiría, estaba seguro de que podrían conseguirle lo que quería, pero la antigua valiría los haría desaparecer. Eduardo se prometió a sí mismo visitar la antigua valiría después de convertirse en rey. Dejaría el trono a su hijo y seguiría su camino hacia la ciudad. Para entonces habría logrado todo lo que quería. Después de que Edward le contó a Rob sobre las tres misiones, se separaron después de actuar ordenándole a Rob que viajara a desembarco del rey con un mensaje. Como si eso fuera a engañar a alguien. Edward se estaba burlando de nosotros o algo así. Oh hombre. Pasó un año desde el encuentro de Edward con Rob. Muchas cosas habían pasado este año. Podríamos dividir lo ocurrido este año en cinco apartados diferentes. Para empezar, el proyecto de alcohol de Edward había comenzado su producción siete meses antes. El negocio del alcohol y el vino fue un éxito. Al principio, Eduardo enfrentó muchos problemas cuando quería enviar el alcohol y el vino y entrar en las ciudades libres, sin mencionar desembarco del rey y la Nisport. Durante casi un mes, Edward no pudo obtener ningún beneficio de su alcohol y vino. Después de investigar un poco, Edward supo que Tewin podía cerrar un trato con algunos de los amos de las ciudades libres. Capítulo 44. Resultado de los planes de negocio. Tewin había descubierto lo que Edward intentó vender y era parte del plan de Edward. Edward tenía que admitir que Tewin era el más inteligente de todo oesteros, y si Edward no se concentraba por un momento, estaba seguro de que caería en la trampa de Tewin. Edward también admitió que perdería sin siquiera tener la oportunidad de defenderse sin el conocimiento y el pensamiento de resolución de problemas de su vida anterior. Los planes de administración y gestión de Edward estaban incluso a partir de ahí. Edward se preguntó si Tyrion no mató a Tewin, ¿sería Tewin el ganador de la guerra? Después de que Tewin supo que Edward había comenzado a producir alcohol y vino y planeaba venderlos al resto de los Siete Reinos y al resto de las ciudades libres, Tewin inmediatamente hizo un contraplan. También empezó a fabricar alcohol y firmó un acuerdo con las ciudades libres para vender su alcohol a precios bajos. También añadió una condición para ponerse lo difícil a Edward. Los amos de las ciudades libres, que siempre buscarían ganancias, pensaron que podrían obtener grandes ganancias y de inmediato aceptaron. Cuando Edward envió sus primeras bebidas alcohólicas a Pentos, no le permitieron venderlas en las ciudades, diciendo que restringían el comercio con huesteros, obviamente mentira. Bravos y Mir hicieron lo mismo. Pero una cosa que Tewin no tuvo en cuenta cuando intentó contrarrestar los planes de Edward. El alcohol y el vino que Edward hacía estaban en un nivel diferente en comparación con cualquier alcohol en este mundo. Entonces, a Edward no le importó y dejó que las bebidas se vendieran solas. Primero dejó que sus hombres lo vendieran en los otros reinos, especialmente en el Valle y el Norte. Cuando los otros comerciantes de los otros reinos se enteraron y lo probaron cuando estaban en el Valle o en el Norte, comenzaron a comprarlo en grandes volúmenes. Los productos de Eduardo pronto entraron en los mercados de los otros reinos. Y haga lo que haga Tewin, ni siquiera pudo evitar que entrara en Desembarco del Rey. Edward también comenzó a comerciar con ciudades lejanas libres como Lys, Cor, Volantis y Tyrosh. Se negó a hacer tratos con ninguna de las tres ciudades, excepto Pentos. La razón era que Eduardo no quería dejar de obtener ganancias de estas ciudades por un asunto tan pequeño. Todo eran negocios, y dado que Pentos se disculpó y ofreció una compensación, ¿por qué Edward no ignoraría algo así? Todo fue con fines de lucro. Eso era lo que siempre pensaría un buen comerciante. El beneficio por encima de cualquier otra cosa. Para Mir, Edward les dijo que sus productos solo entrarían a su mercado a partir del próximo año. No pudo seguir el ritmo de las demandas. Tuvo que empezar a construir otra fábrica de alcohol para que la producción pudiera cubrir al menos la mitad de los pedidos del mercado. En cuanto a bravos, se negaron a pedir disculpas. Entonces Edward anunció que haría un trato con ellos. Habían hecho lo que Edward esperaba de ellos. Aunque los bravos también buscaban ganancias, siempre fueron altivos y se negaron a doblegarse. Dos Edward quería socavar la influencia de bravos y Iron Bank, y comenzaría desde allí. Cuando los otros proyectos comenzaron su producción y Edward controló un gran segmento del mercado, anunciaría que cualquier ciudad que hiciera negocios con bravos no recibiría ninguno de sus productos. Después de que su alcohol comenzó a producirle muchos dragones dorados, Edward inmediatamente estableció sus otros proyectos. Edward construyó las fábricas de procesamiento de vidrio y papel, la fábrica de cemento, el negocio de perfumes y otros proyectos pequeños como ropa de algodón y algunos productos de maquillaje sencillos, todo al mismo tiempo. El negocio del alcohol pudo generar un millón de dragones de oro en un mes. Entonces, ¿por qué no se atrevería a construirlos todos? Cuatro todos estos proyectos ya habían comenzado su producción y las ganancias que generaron para Edward fueron enormes. Eran como una máquina de oro. La ganancia de Edward durante el mes anterior fue de cinco millones de dragones de oro. Y esta ganancia fue después de descontar todos los gastos de los diferentes proyectos, como los salarios de los trabajadores, los barcos, las armaduras y el material para construir dos castillos. Toskasana, que ayudó a Edward con las extensiones, se sorprendió, sin mencionar al inocente Stannis, que no participó en los planes de negocios. Todos en bastión de tormentas pudieron sentir el bienestar después de que algunos de los enormes dragones dorados entrarán en las bóvedas. Tewin, que estaba siguiendo todos los movimientos de Edward, conocía las nuevas riquezas de Stormsland. El problema era que no podía imitar ninguno de los productos. Incluso reunió a muchos maestres de la ciudad de la y les asignó una sola tarea. Quería que descubrieran cómo Edward hacía estos productos. Después de meses de investigación, esas personas sólo pudieron suspirar de derrota. Tewin era Tewin. ¿Cómo podía dejar que un obstáculo tan pequeño lo detuviera? Envió espías para intentar conseguir las recetas y los manuales, y lograron conseguir algunas partes de ellos, lo que sorprendió a Edward. Edward fue quien implementó el sistema él mismo, entonces, ¿cómo podría fallar? Resultó que Tewin incluso podía influir en algunos de los artesanos y falsificadores en los que Edward incluso confiaba. Afortunadamente, Edward había implementado un sistema de seguridad para todos los edificios y pudo atrapar a los espías. Edward no se olvidó de matar a quienes lo traicionaron y agachar la cabeza frente a los edificios. También envió las cabezas de los espías a Tewin a través de la Legión de las sombras. Dos después de ese accidente, Edward comenzó a tenerle mucho miedo a Tewin. Edward quería decirle. ¿Qué carajo, hombre? ¿No me dejarías en paz? ¿Después de todo lo que había hecho y todavía pudiste hacer esto? ¿Qué carajo? Raygar también se enteró de la noticia. Le estaba prestando mucha atención a Edward, especialmente después de que se convirtió en el señor de bastión de tormentas. Quería juzgar la capacidad de Edward para desarrollar sus tierras, y Edward demostró su valor y más. Edward podría hacer de Baratheon la casa más rica de huesteros en dos años como máximo. Capítulo 45. Guerra naval. Raygar ahora estaba más decidido a reclutar a Edward y haría lo que fuera necesario para conseguirle su mano. Raygar pensó que todavía tenía tiempo de persuadir a Edward. Tenía algunos años más antes de que su padre muriera y se convirtiera en rey. Entonces Raygar decidió aprovechar los próximos años y persuadir a Edward. Edward también recibió una carta de Lord Arryn diciéndole que lo había hecho muy bien y que John estaba seguro de que Edward podría hacer más por Stormsland. También afirmó que estaba felicitando a Edward por el éxito del gran plan que implementó. Arryn también le agradeció por no olvidar el valle y el norte y la riqueza que el valle podría generar gracias a Edward. Edward también recibió una carta de agradecimiento de Lord Stark. Lord Stark sabía que parte de la razón por la que Edward los ayudó fue el compromiso entre Robert y Lyanna y su amistad con su hijo, Eddard. Entonces Lord Stark decidió dejarle parte de los dragones dorados a Ned. Después de todo, se suponía que Ned no heredaría nada. Lord Stark ahora insistía más que nunca en la relación de Lyanna y Robert y rechazó cualquier palabra de Lyanna. Lyanna sabía sobre las prostituciones de Robert en el momento. Ella ya empezó a odiarlo y le pidió a su padre que cancelara el compromiso entre ella y Robert. Edward no sabía que él se convirtió en parte de la razón por la que Lyanna sufría más. Edward sólo estaba pensando en sus ganancias, y como quería reprimir a bravos, era importante controlar el mar estrecho y el mar tembloroso. Y el norte y el valle cumplirían su papel. Muchos lores comenzaron a ofrecerle a su hija a Eduardo en matrimonio. Después de ver su gran éxito, ¿cómo podría alguien no querer ser parte de él? Incluso Lord Stark deseaba poder casar a Lyanna con Edward, pero Edward no parecía interesado en la chica cuando visitó el norte, además ella era la prometida de su hermano. Ese era el avance de sus planes de negocios. Edward podría haber convertido a Baratheon en la casa más rica en este momento si no hubiera usado millones de dragones dorados en los otros proyectos. Pero eso no fue un obstáculo para Edward. Sabía que, tarde o temprano, podría convertir a los Baratheon en la casa más rica. Lo que necesitaba en ese momento era mejorar el poder general de Stormsland. A finales de este año, Eduardo tenía 320 barcos nuevos. El crecimiento de las flotas de Stormsland fue increíble. Esto sorprendió al resto de las casas. No sólo había aumentado el número de buques de la flota, sino que la calidad de los mismos también era mucho mejor. Eduardo pudo construir muchas rutas marítimas con las ciudades libres gracias a su flota. Utilizando sus conocimientos y el talento de Bruce Caron, Edward pudo organizar su flota con infantes de marina y marineros capacitados. Después de consultar con sus hombres y su familia, a Edward se le ocurrió un plan para construir una escuela. En esta escuela entrenaría a marineros e infantes de marina en la guerra naval. El problema era cómo filtrar a los espías. Después de lo que había sucedido con los espías de Tywin, Edward ya no confiaba plenamente en su sistema de seguridad. Si los espías de Tywin podían obtener partes de sus recetas y planos, significaba que también podrían tener en sus manos las rutinas de entrenamiento. Edward sólo podía pensar en un nuevo sistema de seguridad con protocolos estrictos para ayudarlo. Eso fue todo lo que pudo hacer. Sólo pudo aumentar las medidas de seguridad en torno a todos los proyectos y a las personas que trabajan en ellos. No pasó mucho tiempo antes de que la flota de Eduardo entrara en su primer enfrentamiento. Su primera batalla naval fue contra los grupos piratas de Liseni y Miramen en los peldaños de piedra. Después de que las mercancías de Eduardo entraron a todas las ciudades libres, aquellos piratas no pudieron quedarse quietos al saber que muchos barcos que llevaban a los dragones dorados pasaban por sus islas sin que ellos hicieran nada. ¿Serían buenos piratas si no atacaran esos barcos y se llevarán todo el oro? En primer lugar, no dejaban pasar a los barcos sin pagar un tributo. Al principio, Edward estuvo de acuerdo porque no tenía muchos barcos y la cantidad que pagarían era mucho para entonces. Pero al final del octavo mes, después de que Eduardo se convirtiera en señor, esos piratas se atrevieron a intentar apoderarse de sus barcos. No permitieron que la flota pasara por Stepstones. Y si algún barco del lado de Edward se acercara, comenzarían a atacar. Edward nunca se inclinaría ante ellos. Sólo se estaba tomando algo de tiempo para construir y organizar su flota o como permitiría que le extorsionaran un tributo. Edward ya tenía sus ojos puestos en los peldaños de piedra e iba a deshacerse de ellos tarde o temprano. Entonces, después de que el pirata hizo algo así, inmediatamente ordenó a Bruce que preparara la flota. Edward estaba listo para hacer todo lo posible cuando ordenó a Bruce y sus ayudantes que se reunieran y lo ayudaran a pensar en una estrategia para tomar el control de los peldaños de piedra. Después de decidir la estrategia de talla, Edward desplegó la mayor parte de la flota. La flota sólo tenía 150 barcos para entonces, y Eduardo ordenó atacar a 120 barcos. En comparación con las guáridas de piratas que habían ocupado el lugar durante siglos, 120 barcos eran un número pequeño. El pirata decidió hacer todo lo posible y desplegó alrededor de 500 barcos. Pensaron que sería su victoria ya que tenían los números y estarían peleando en su área. Tres desafortunadamente para ellos, los barcos de Eduardo no eran nada que los barcos de esos payasos pudieran comparar. Además, Edward ya había instalado balística y otras máquinas de guerra en sus barcos pesados. Los marineros y los marines también eran hábiles arqueros. Edward se aseguró de eso. Les había proporcionado arcos y ballestas de largo alcance. Por eso estaba seguro de que iba a ganar esta batalla. Aunque ese fue el caso y eso fue lo que realmente había sucedido, los piratas tuvieron la experiencia. Navegaron en este mar durante siglos. Y aunque los hombres de Edward fueron bien entrenados por él, todavía carecían de la experiencia real para luchar en una batalla naval. Fue la primera batalla en el agua para muchos de sus hombres. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 46. Controlando los peldaños. Las pérdidas de Edward fueron mayores de lo que esperaba. Había perdido unos 25 barcos con casi mil muertes. Fue un buen resultado a los ojos de mucha gente. Pero para Edward, esta batalla fue un fracaso catastrófico. Ya tenía los mejores barcos y armas de guerra, pero aún así perdió tantos. Podría construir más barcos, pero la mayoría de las tripulaciones eran marineros experimentados en Stormsland. Tendría que formar a nuevos marineros e infantes de marina desde cero. Mostró cuánto había subestimado este mundo. Aunque tuvo estas pérdidas, las ganancias superaron las pérdidas. Había llegado a un acuerdo con Tiros. Controlarían el norte de la tierra en disputa y él les daría algunas de las pequeñas islas Setstone en el noreste. Tendría el resto de los peldaños de piedra y la orca gris del brazo roto. Edward hizo este acuerdo por tres razones. La primera era que le debía un favor a Tiros ya que lo ayudaron cuando las otras tres ciudades no le permitieron vender sus bienes en sus tierras. Tiros, por otro lado, le dio la bienvenida y le facilitó la venta de sus productos. Aunque lo habían hecho para obtener más oro, al menos le permitieron hacer su primer gran negocio. El segundo era que el arconte de Tiros conocía toda la organización en Karp, lo que a cambio ayudaría a sus hombres a llegar allí Tirasai. Karp tenía una posición importante y Eduardo deseaba controlar esta ciudad. Pero él nunca se atrevería a hacer tal cosa. Karp tenía muchas organizaciones y brujos que podían usar magia. Además, debido a su ubicación, tenían una conexión con Asai y Yiti y las ciudades de las tierras sombrías. El tercero fue su motivo para controlar la ciudad en el futuro. Quería tomarlo poco a poco mientras colocaba hombres de su legión en la sombra junto al maestro de Tiros. Quería ver si podía acercarse lo suficiente como para ser dueño de la ciudad en el futuro. Eduardo decidió construir dos grandes ciudades y dos pueblos en esas islas. Establecería la primera ciudad en la isla más cercana a Lys. Controlaría la ruta comercial entre Lys y Tiros desde el mar. Esta ciudad sería un mercado abierto para que él vendiera todos sus productos. Iba a ser un generador de dragones dorados para Edward. Edward lo llamó Marque. La segunda ciudad estaría en la isla más cercana de Dorne. Quería sacar a Dorne del camino de cualquier disputa que pudiera surgir en el futuro. También sería el mejor lugar desde el que podría iniciar un ataque a Dorne desde el mar. Edward lo llamó Salón Estrecho. Los otros dos pueblos estarían entre estas dos ciudades para funcionar como escala y descanso de los barcos que viajaban. Y con esto, Edward había concluido su plan de apoderarse del Mar Angosto y de la mayoría de las rutas comerciales entre Poniente y Esos. Se necesitaría algún tiempo para construir las ciudades y los pueblos. También necesitarían una gran cantidad de dragones dorados. Edward estimó que necesitarían al menos cuatro o cinco años para que las ciudades terminaran y comenzaran a generar ganancias para él. Edward no tenía prisa con este proyecto ya que aún necesitaría un tiempo de paz para ganar más dragones dorados. Simplemente decidió comenzar con la ciudad en la ruta comercial entre Liz y Tyrosh. Edward no se olvidó de ordenar a uno de los ayudantes de Bruce que liderara una fuerza de 50 barcos y protegiera el área. También enviaría otros 50 a patrullar el área alrededor de Tyrosh después de obtener su permiso. Edward lo vio como una oportunidad para involucrarse con Tyrosh. Primero comenzaría como una relación de amistad con el arconte de Tyrosh. Después de todo, Edward los había ayudado con el problema de los piratas. Tyrosh siempre fue la ciudad que sufriría pérdidas a causa de las dos guáridas de piratas. Después de controlar todas las rutas comerciales entre las ciudades libres, Edward comenzaría con su plan. Convertiría al arconte en su títereo lo reemplazaría. A finales de año, Eduardo envió otros 50 barcos para patrullar el mar entre su ciudad y Liz. Fue porque Liz quería iniciar otra disputa con Tyrosh. Edward decidió tener un papel más activo para influir en esas ciudades. Por eso trabajó como mediador entre los dos y acordó enviar los 50 barcos como tropas de guardia de la paz. Tanto Liz como Tyrosh le pagarían una compensación, entonces ¿por qué se negaría? En los últimos meses de este año, Eduardo pudo aumentar su influencia en el mar angosto, los peldaños de piedra y el mar de Dorne. Ahora podía intervenir en los asuntos internos de Tyrosh y Liz, pero mantuvo su amistad. No podría controlarlos con su flota. Ambas ciudades tenían grandes flotas. Edward sólo estaba usando las disputas entre ellos para intrometerse en sus asuntos. Edward pudo construir una pequeña parte del plan de su red comercial. Pudo conectar Bastión de Tormentas con Tarr después de construir un gran puerto en la isla. Luego informó a Lorah Rin y Lord Stark sobre su plan, a lo que ambos estuvieron de acuerdo. La primera parte de la red comercial consistió en organizar viajes entre los cuatro puertos en momentos específicos de la semana. 50 barcos viejos de Stormsland, 30 barcos del valle y 20 del norte comenzarían la primera fase. La ruta comercial comenzaría en Stormsend y terminaría en Witteabor en el norte. Sus cuatro paradas principales fueron Stormsend, Tarr, Gulltown y Witteabor. Habría algunas paradas en el camino desde otras regiones para reabastecerse, como The Whispers y Stone hernce en Crownlands, pero cambiarían cada vez. Edward agredaría otras paradas permanentes a la ruta comercial en el futuro cuando los puertos estuvieran listos para manejarla. También agredaría más rutas comerciales para que las tres regiones pudieran prosperar. Capítulo 47. El progreso de la legión de las sombras. Las operaciones de la Shackdow legión llegaron a la cima. Edward hizo bien en elegir a Rob Stone para construir su legión en la sombra. El hombre era un genio en la gestión de una organización así. Pudo cultivarlo en Oesteros y Esos. Ahora, sólo necesitaba tiempo para consolidar su base y aumentar su número, y podrían controlar una gran parte del mercado. La escala de la legión de la sombra se extendió por Poniente y las ciudades libres de Esos. Su trabajo principal en Oesteros era la infiltración y la recopilación de información mientras difundían algunos rumores en el medio. Por el momento, Edward tenía un ojo en todas las casas importantes. Aunque no estaba en la escala de los pajaritos de Barbies o Baelish del programa, Edward estaba seguro de que en unos años tendría un ojo y un oído en cada casa de Poniente. Incluso tuvo algunos ojos en Casterly Rock y Lannisport. Tewin no podría hacer nada al respecto. Barbies y Baelish aún no participaron en la competencia de recopilación de información. Como Barbies acaba de empezar a servir en el enloquecimiento, este año. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer. En cuanto a Baelish, todavía estaba en Riverland. Edward se concentró en infiltrarse en las tierras de Tewin debido a los trucos anteriores de Tewin. Si Edward no podía impedir a los espías de Tewin, entonces entraría en la base principal de Tewin. Podría obtener toda la información que quisiera sobre los movimientos de Lannister. Como Tewin no estaba allí y sólo nombró a su hermano como castellón, a Edward le resultó fácil hacerlo. Edward quería tener muchos ojos y oídos en Casterly Rock cuando Tewin renunciara a su puesto como mano del rey. Esas fueron algunas de las operaciones de la Legión de la Sombra en Poniente. En cuanto a esos, Rob pudo cambiar la naturaleza de la organización y construir otras sucursales en Lys, Tirosh y Mir. Fue realmente sorprendente hacer todo eso en sólo un año. Por eso el rango de Rob a los ojos de Edward estaba al mismo nivel que el de los otros comandantes. Rob pudo cambiar la Legión de las Sombras a Seysworth en esos. Su primer trabajo fue proteger a Lys. Los magistrados de Lys no se resistieron a contratarlos después de algunas de sus operaciones en Mir. La Legión de la Sombra estaba construyendo su fama en la tierra en disputa en este momento. Recibirían trabajos de las tres ciudades de Lys, Tirosh y Mir. Edward quedó impresionado por la habilidad de Rob Stone. No se resistió a darle algunos consejos al hombre. Edward quería que Rob consolidara su base en la tierra en disputa antes de trasladar algunas operaciones a Slavers Bay. Después de eso, quería que Rob echara una mano en Carr, donde podría encontrar información sobre la tarea de Edward. Y si su organización podía llegar a la cima en Carr, Edward podría tener alguna esperanza de controlar la ciudad en el futuro. En cuanto al ejército, Eduardo no aumentó su número. No quería demostrarle a nadie que se estaba preparando para la guerra. Edward tenía otro plan. Por el momento, estaba construyendo dos castillos y nombraría señores a dos de sus comandantes. Y como cada casa tenía hombres a sus órdenes, Eduardo les permitiría reclutar 2.500 hombres, cada uno. En el momento de la rebelión, tendría 50.000 directamente bajo la casa Barateón. Otros 10.000 bajo sus cuatro comandantes cuando Eduardo terminó los dos castillos y otros dos en los siguientes tres años. Con las otras casas y el aumento de la población, tendría la capacidad de reunir alrededor de 100.000 hombres sin la flota ni los marines. La ubicación del primer castillo estaba al este de las marcas dormienses y al noreste de Ashford. El nombre del castillo es Sala de Invocación. Sería la punta de lanza para atacar el alcance. La ubicación del segundo castillo estaba en las colinas entre Feluod y Grandview. El nombre del castillo es El Town. Funcionaría con la cueva de Trive y Bastión de Tormentas en el sur para suprimir las tres casas de Connington, Grandison y Fell. Los dos castillos deberían estar operativos el año siguiente. Para entonces, Edward comenzaría a construir los siguientes dos castillos. La población de Stormsland experimentó cierto aumento este año, aunque no en la medida que Edward esperaba. No sabía si esto también era obra de Kirwin u otro gran señor, pero decidió agregarlo como una misión obligada del año siguiente. Aunque la población no cumplía con sus esperanzas, vio alguna mejora con las guerreras, al menos. Aunque algunas personas todavía los despreciaban, algunos persistieron y pudieron conseguir una posición en su ejército o en el de otros señores. Edward estaba ahora en Starfight. Después de una larga persuasión por parte de Kasana, Edward finalmente se puso en camino para encontrar una esposa que sería la futura dama de Bastión de Tormentas. Dos no fue sólo por la persuasión de su madre. Edward pensó que finalmente había llegado el momento de casarse y tener hijos. Encontró su vida vacía el año anterior. Aunque Edward se divirtió mucho con Jaesella cuando visitó el Nido de Águilas, no sintió nada cuando estuvo con ella. Edward sólo pensaba en satisfacer sus instintos y deseos varoniles. Por eso se sentía sólo cuando hacía su trabajo como señor de Stormsland. Edward sabía que se estaba perdiendo algo. Y después de algunas reflexiones y la persuasión de su madre, se dio cuenta de que no tenía ningún amor en su vida. Excepto por el amor de su madre, Edward no pensaba en ninguna mujer a menos que quisiera tener relaciones sexuales. Edward sólo vio su objetivo frente a él. Cualquier otra cosa era sólo una molestia, pero después de gobernar Stormsland durante todo el año, finalmente había encontrado otra razón para vivir. Uno después de resolver finalmente el problema, Edward pensó a quién podía acudir. Y quién entre todas las mujeres le convendría mejor, y todavía saldría ganando. Sí, Edward lo miró desde el punto de vista emocional y de ganancias. Nadie cambiaría su personalidad en minutos. Ya había trabajado duro para pensar en el matrimonio. Este cambio ya era aceptable. 1 Capítulo 48 ¿Quién será la dama? Edward hizo una lista mental de todos aquellos que le convendrían. Luego comenzó a eliminar a aquellos en quienes nunca pensaría. El proceso fue el siguiente. 1 Liana Stark. A Edward no le agradaba de esa manera. Sólo pensaba en ella como en una amiga o en la hermana de un amigo. Además, casarse con ella arruinaría todo lo relacionado con el Rey de la Noche. Después de pensarlo mucho, Edward estuvo seguro de que él mismo no podría derrotar al Rey de la Noche. Además, ¿por qué intentaría luchar contra esa cosa cuando otros harían eso por él? Entonces, decidió eliminar a Liana de la lista. Liana era una chica soñadora. Sí, a Edward le gustaba mucho su personalidad, pero no sentía nada cuando estaba con ella. Edward querría que algo así sucediera, naturalmente. No quería obligarse a agradarle a Liana. Robert y Rhaegar podrían tenerla todo lo que quisieran ya que Edward no estaba realmente interesado en la niña. Si hizo algo fue porque no le agradaban ni su hermano ni Rhaegar. 2 Elia Martell. Edward pensó que Elia sería una gran esposa. Sí, ella era la esposa ideal y hermosa en su imaginación. Además, si la tuviera, podría controlar a Dorne en el futuro. Podría tener Dorne controlándolo directamente o matando al resto de los Martell y nombrando príncipe a uno de sus hijos. Todo el sur podría incluso caer bajo su dominio. Solo hubo dos problemas que empujaron a Edward a eliminar a Elia de la lista. El primero fue su cuerpo débil. Ella no podría darle más de dos hijos. Para lograr sus planes futuros, necesitaba más hijos. La segunda fue que su muerte en la serie lo ayudaría a lograr algunos de sus objetivos. Usaría su muerte como motivo para realizar algunas acciones. Sí, sonaba cruel, pero a él no le importaba. Nunca había visto a la mujer, ni Edward tenía ninguna relación con ella. Además, él no era quien iba a matarla. Solo estaba usando su muerte, aunque en primer lugar no le importaba que la describieran como cruel. 3 Dacei Mormont. Hija de Maege Mormont y prima de Jora Mormont. Edward siempre tuvo un fetiche hacia las guerreras. Eso estaba claro ya que siempre le gustaron la loba y la osa del norte. Por eso Edward insistía en mejorar las vidas de las guerreras en su territorio. Pero después de pensarlo profundamente, descubrió que no ganaría nada con la isla de los osos. Y como no iba por la loba, tampoco iría por la osa. Sí, llámalo superficial o algo así. A Edward ni siquiera le importaría. Este es el mundo donde el poder lo es todo. 4 Catelyn y Lisa Tully. Solo pensó en ellas por un momento antes de eliminarlas de la lista. Edward siempre despreció a la casa Tully, excepto a ser brinden el pez negro. La casa Tully sería la última en casa de Edward, y él todavía no se casaría con ellos. 2 Edward odiaba más a tres casas, pero la razón de este odio era diferente. La primera casa en esta lista fue la casa Greyjoy. Edward encontró a los de las Islas del Hierro como unos cabrones y unos rufins que deseaba matar a todos ellos. La segunda fue la casa Tully. Una casa tan inecta que Edward deseaba llevarla a su extinción. Si no fuera por sus ricas tierras, Edward estaba seguro de que muchos ya los habrían matado. La tercera fue la casa Lannister. Su odio por Lannister era pura venganza y rivalidad. No los despreció. Al contrario, los consideraba la casa más merecedora del trono. Desafortunadamente para ellos, Edward nació aquí. 5 Cercie Lannister. Solo un pensamiento en la cara de Tiwin antes de eliminarla. Tampoco quería a alguien de los Lannister. Los veía como sus rivales y, después de los múltiples intentos de Tiwin, no había posibilidades de reconciliación. 6 Besara a Reyyan, un personaje de Oak. Besara de The Braavos, su padre es uno de los poseedores de llaves del Banco de Hierro. Si se hubiera casado con ella, tal vez tendría una buena relación con Braavos. Pero eso iba a fracasar tarde o temprano, ya que se estaba preparando para iniciar su propio banco. 3 7 Adiria Daine. La hermana de Arthur y Asara Daine. Ella era una de las candidatas, pero después de que Edward preguntó sobre su edad, descubrió que solo tenía 12 años. Quería casarse de inmediato porque no podía esperar a tener su hijo tan temprano. 2 8 Asara Daine. Al principio, Edward no quería casarse con esta mujer imprudente. Sabía todo sobre la famosa Asara Daine, una de las mujeres más bellas de Poniente. Pero la mujer era coqueta y muy atrevida. Atraería moscas por todas partes. Edward Stark, Sir Barry Stan e incluso John Connington se enamoraron de ella, sin mencionar a Brandon Stark y su relación anónima. Solo Dios sabía lo que tenían estos dos. Pero después de un poco de persuasión por parte de su madre, Edward decidió visitar Starfall al principio y nunca juzgar sin conocer a la mujer. 6 Por eso Edward estaba en Starfall. La mujer se había suicidado antes de los hechos del programa. Además, no vio a la mujer desde que nació en este mundo, y todo lo que sabía sobre ella era la descripción de los libros. En realidad, Edward tenía cierta curiosidad por ver a la mujer. Todos hablaban de lo hermosa que era en su vida anterior. Edward se alojaba en una posada en Starfall. Edward había enviado una carta a la casa Daine diciéndole que solo llegaría después de una semana. Edward vino una semana antes para ver el castillo mágico y juzgarla él mismo. Sabía que no era una manera de tratar a su futura esposa, pero no confiaba en ella. Además, no estaba seguro de si ella sería la esposa. En realidad, Edward se preparó para rechazarla. 4 Eduardo solo trajo consigo a 10 de sus hombres. No quería llamar mucho la atención. Actuó como comerciante con sus hombres como ayudantes. Edward solo había enviado una carta a la casa Daine diciendo que quería hablar de negocios con ellos. No les dijo que estaba buscando matrimonio o algo así. Edward ahora caminaba por las calles de Starfall. Iba al mercado de la ciudad. ¿Cuál fue la mejor manera de conocer más información? Por supuesto, de las historias de los Smilefolks. Y el mercado tenía muchos Smilefolks. 2 Capítulo 49. Encuentro con la mujer dormiense más bella. Mientras Edward caminaba por el mercado y escuchaba muchas historias, alguien empujó a Edward por la espalda mientras se escondía con una capa. Edward estaba molesto porque el hombre ni siquiera se giró para disculparse. En cambio, siguió avanzando sin ningún cuidado. Edward estaba a punto de ignorar al hombre cuando levantó la mano y comenzó a provocar a Edward señalándole el dedo medio. Los hombres de Edward estaban enojados. Estaban a punto de sacar sus espadas cuando Edward los detuvo. Edward no quería montar un escándalo en el mercado. En cambio, decidió seguir al hombre. Le daría una lección al hombre cuando saliera del mercado. Uno después de seguir al hombre durante media hora, el hombre finalmente se dirigió a la salida del mercado. Edward iba a dejarlo así sin algunos golpes en la cara del hombre. Entonces, Edward y sus hombres siguieron al hombre. Edward los entrenó para moverse sin dejar rastros. Cuando Edward vio una esquina en la que no había nadie caminando, decidió agarrar al hombre y patearle el trasero. Tú, coño, detente ahí. Dijo uno de los hombres de Edward después de recibir una señal de Edward. Estuvieron aguantando todo este tiempo mientras seguían al hombre. Ahora era el momento adecuado para castigarlo. El hombre se detuvo después de escuchar las palabras pero no retrocedió. Edward estaba más molesto ahora y se acercó al hombre. Deja de comportarte como un cabrón. Sube el volumen. Dijo Edward en un tono algo enojado. Estaba tratando con todas sus fuerzas de reprimir su arrogancia. Pero cuando conocía a una persona arrogante, le mostraba lo que era la arrogancia. Diez Edward acortó la distancia y jaló al hombre mientras sostenía su capa. El hombre fue arrastrado hacia la dirección de Edward y, debido a su pequeña estatura, no pudo sostener la cubierta cuando se deslizó y reveló una escena nunca antes vista. Edward tuvo el shock de su vida en ese momento. Lo que vio le hizo redefinir la palabra belleza. El hombre al que seguía se convirtió en una doncella alta y rubia con inquietantes ojos violetas. Su largo cabello oscuro caía sobre sus hombros. Era tan hermosa que la boca de Edward se abría y nunca se cerraba. Los hombres de Edward también quedaron atónitos. Si su señor se sorprendió, ¿cómo no podrían ellos? Tenían que ser buenos subordinados y seguir a su señor. Ocho Edward no podía apartar sus ojos de esos ojos violetas que lo miraban. Este rostro pálido y hermoso era lo más hermoso que jamás había visto. Dado que Edward no desvió la mirada, ¿cómo podría retroceder una mujer odorniense tan atrevida? También fijó su mirada en Edward y comenzó a revisarlo con sus ojos. Sin embargo, estaba contenta con lo que vio. Edward, en ese momento, era un hombre alto con músculos endurecidos. Era guapo, aunque no al nivel de Raegar. Su cabello oscuro y sus ojos azules eran la prueba de que era un marateón con sangre de Estermont. La mujer amaba ese par de ojos. Eran únicos como los de ella y se enamoró de ellos en el momento en que sus ojos los vieron. ¿Cuatro lo eres? Preguntó la mujer al ver que Edward no hablaría si se quedaba así. Le interesaba ver a alguien con tan buenas características. La propia mujer quería conocer al hombre ya que no había oído hablar de alguien así en Starfire. Y al ver a los hombres entrenados a sus espaldas, se dio cuenta de que era de una casa grande. Edward no respondió durante algún tiempo. Si pudiera salir de su estado de shock y observara las características de la mujer, estaría seguro de que la mujer frente a él era de la casa Daine. O ella era Asara o su hermana Adiria. Pero considerando su edad, que era similar a la de Edward, tenía que ser Asara Daine. Uno Edward estaba insultando a las moscas que siguieron a Asara no hace mucho. Ahora, él también era una mosca que se enamoró de sus ojos. Incluso su cerebro dejó de procesar más información y no se dio cuenta de que estaba hablando con la maldita Asara Daine. Siete puedes llamarme Ed. Dijo Edward sin quitarle los ojos de encima. Solo dijo estas palabras después de ver que ella estaba esperando su respuesta. Le puso un apodo que nunca había usado y él mismo se negó a que nadie lo llamara así. Ahora, Edward le estaba pidiendo que lo llamara Ed. ¿Dónde está el maldito autor? Debería venir y ver a Edward así. Seis vas a quedarte así por mucho tiempo? Preguntó la chica con una sonrisa divertida luego de ver que Edward no apartaba sus ojos de ella desde que le quitó la capa. A ella realmente le gustaba el carácter de este hombre, incluso sin conocerlo. Era un poco atrevida al burlarse de un hombre, pero no podía amarlo. Uno Edward asintió sin pensarlo y permaneció así por unos minutos antes de finalmente romper. Sus hombres no pudieron evitar reírse de su señor, quien casi perdió la razón después de ver a la niña. Uno Edward les dirigió una mirada asesina que significaba que iban a pasar un mes de entrenamiento infernal. Y si los escuchaba contarle a alguien sobre este evento, tendrían un año entero de entrenamiento infernal. Y podía apostar a que no podrían permanecer en pie durante un mes después de eso. Asara solo pudo reírse mucho después de ver la interacción entre Edward y sus hombres. Encontró que el hombre frente a ella era divertido y le gustaba más su personaje. Pensaba que todos los hombres con buena apariencia y cuerpo poderoso serían como su hermano, rígidos y sin ningún sentido del humor. Después de escuchar su risa, Edward la miró fijamente de nuevo, y cuando iba a entrar nuevamente en la zona de mirada, ella le dio una palmada en el pecho. No quería pasar todo el día esperando a que él despertara de su aturdimiento. Me voy. Espero verte en otro momento. Dijo Asara mientras intentaba despedirse. Se había escabullido antes sin decírselo a Anne de su familia ni a las criadas. Quería caminar por el mercado y divertirse. Iba a llegar tarde si Edward le tomaba más tiempo. Capítulo 50 Tomando control de la mente de Edward. Antes de irse, Edward tomó sus manos. ¿Cómo pudo Edward dejarla ir? La chica era perfecta y era la chica de sus sueños. Edward podría prescindir de cualquiera de las hijas de las grandes casas. Pudo construir Stormsland sin ninguna ayuda. Sí, Edward no ganaría nada si se casara con una chica normal, pero como si necesitara esos beneficios. Podría prescindir de ellos, pero no sin esta chica. Que se joda Diana Stark. Que se joda a Sarah Daine. Si esta chica fuera realmente de la gente pequeña, a Edward no le importaría. Estaba dispuesto a abandonar su visita a los Daines y esta chica regresaba a Stormsland con él. En el momento en que Edward la vio, estuvo seguro de que ella era la indicada. Entonces, él evitaría que ella se fuera, incluso si tuviera que secuestrarla. Él la miró a los ojos y cuando iba a ordenar a sus hombres que se la llevarán, pensó que ella podría odiarlos y hacía algo así. Cinco voy a volver a ver. Preguntó Edward mientras la miraba a los ojos. Si ella respondía que no, él realmente la iba a secuestrar. Seis a Sarah lo miró a los ojos y no pudo decirle que no. A ella ya le gustaba su carácter y su apariencia, entonces, ¿por qué no se atrevería a escabullirse nuevamente y conocerlo? Cuatro muy bien. Pasado mañana en el Star Inn, no real. Me reuniría contigo allí antes de que se ponga el sol. Dijo a Sarah mientras escapaba de la mano de Edward y le daba un pequeño beso en la mejilla. Seis a Sarah realmente se atrevió a intentar algo así cuando vio al hombre. No tuvieron una conversación adecuada e incluso comenzaron con él, llamándola cabrón y estaban listos para darle una lección. Oh, malditas mujeres dormienses. ¿Cómo podría alguien lidiar con ellos? Tal vez, solo Tewin podría humillar a la princesa de Dorne y negarse a casar a sus hijos con los de ella. Edward quedó atónito después del beso y se quedó allí durante algunos minutos antes de salir de su aturdimiento. Le sorprendió un poco lo atrevida que era la mujer. Pero le gustó. Esta mujer era suya y no permitiría que nadie pensara siquiera en ella. Si no podía encontrarse con ella en dos días, enviaría a la legión de la sombra tras ella. Él no permitiría que ella huyera de él. Incluso si la legión de las sombras tuviera que poner patas arriba a Starfall, a él no le importaría mientras pudieran encontrarla. Seis a Sarah era realmente una bruja. Ella se hizo cargo de todos los pensamientos de Edward. Su cerebro quería gritarle y decirle que esa mujer era a Sarah y que Edward se había enamorado de esta bruja. Pero lo único en lo que Edward podía pensar era en lo hermosos que eran sus ojos. Quería tener tiempo para volar al día siguiente para poder conocerla. A Edward se le ocurrió un plan. Si pudiera conocer a esta mujer y convencerla de que lo acompañara, descartaría su encuentro con la casa Daine y volaría de regreso a Bastión de Tormentas con ella. Seis Mientras Eduardo caminaba aturdido, sus hombres podían evitar reírse en secreto a espaldas de su señor. Deseaban poder contarle todo esto a su hermano, pero los hombres sabían que si se atrevían siquiera a pensar en eso, su señor les haría desear estar muertos. 3 Eduardo regresó a la posada en la que se hospedaba. Y sin decir palabra, se dirigió directamente a su habitación. Edward no podía sacar a la bruja de sus pensamientos. Esperaba que con un poco de sueño se recuperara. 2 Pero ni siquiera podía dormir. Seguía pensando que la mujer lo engañó haciéndola ir. Ella no iba a encontrarse con él. Siguió pensando en diferentes escenarios como si estuviera planeando atraparla si ella no aparecía. Convirtió la situación en su mente en una situación militar cuando tuvo que ir a la guerra para llevársela, y luego en una situación política en la que tuvo que hacer un trato con otra casa para conseguirla. ¿Qué carajo es esto? Sé un hombre, amigo. Y no actúes como un marica. ¿Te vas a joder por una mujer? TCH 3 Edward pasó los dos días contando cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo. No podía conseguir que su mente se concentrara en otra cosa. 4 Aunque Edward estaba mucho mejor, en comparación con la última vez que la conoció, todavía no era aceptable para su objetivo. Esta mentalidad lo mataría algún día. ¿Qué pasaría si se casara con ella y un enemigo la capturara? ¿Actuaría precipitadamente y se suicidaría para salvarla? ¿Abandonaría su mente ante cada situación que se le presentara? 5 Ese no es Edward el que conocíamos. Esperamos que pueda cambiar de opinión o, de lo contrario, Tewin lo jodería. 3 Finalmente llegó el momento. La hora señalara que acordaron Edward y a Sarah. Edward estaba esperando en la posada estar desde la mañana. Ya se había mudado a esta posada después de pasar la primera noche en la otra posada. Se convenció a sí mismo de que se mudaría a esta posada porque ella estaba mejor. Todos nos hicimos idiotas y le hicimos creer que no estábamos prestando atención. Joder, el amor realmente mata las células del cerebro. 8 Al atardecer, Eduardo vio a la mujer que vestía una capa diferente entrando a la posada. Sus ojos escanearon la posada antes de que sus ojos se encontraran con los de Edward. Cuando lo vio, sonrió bajo la manta. A Sarah no sabía por qué pero después de dejar al hombre, siguió pensando en él. Incluso a altas horas de la noche, tenía sueños húmedos sobre él. A Sarah se sorprendió porque realmente no conocía al hombre y solo lo vio una vez. ¿Realmente se enamoraría de un hombre que acababa de ver? Lo que fue aún más extraño fue que se arrepintió de haber esperado dos días para conocerlo. ¿No podría simplemente decirle que se reunieran después de un día? ¿Por qué tuvo que hacerlo tan largo? 7 Por eso estuvo planeando todo el día encontrarse con él. Se puso el perfume que le compró Alice. Cuando su hermana Adiria la vio, comenzó a hacerle preguntas. A Sarah siempre fue atrevida y no se sentía tímida frente a su hermana. A Sarah comenzó a contarle a Adiria todo lo que sucedió ese día. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.